7. El renacimiento de la posguerra y el libertarismo durante un tiempo. El ambiente ideológico de la posguerra parecía ser el mismo que durante la guerra. Internacionalismo, estatismo, adulación de la planificación económica y Estado centralizado prosperaban en todas partes. Durante el primer año de la posguerra, 1945-46, entré en la Escuela de Grado de Columbia, donde la atmósfera intelectual era opresiva y exactamente la misma. Al principio de 1946, los veteranos habían regresado de la guerra y el ambiente en el campus estaba lleno de planes e ilusiones estimulantes de diversas ramas de la vieja izquierda. Casi todos los veteranos se habían unido al recién creado American Veterans Committee, AVC, un grupo limitado a veteranos de la Segunda Guerra Mundial que ambicionaba reemplazar a los viejos y reaccionarios American Legion y Veterans of Foreign Wars. Durante estos años el AVC estaba dividido en la universidad entre los socialdemócratas a la derecha y los comunistas y sus aliados a la izquierda y estos grupos establecieron los parámetros del debate político en el campus. En esta sofocante atmósfera me di cuenta de que no estaba totalmente solo, de que había una especie de movimiento libertario, aunque pequeño y embrionario. En el otoño de 1946, un joven profesor de economía de la Universidad de Brown empezó a dar clases en Colombia, George J. Stiegler, quien más tarde fue un distinguido miembro de la Escuela de Chicago de Economía de Libre Mercado. Alto, ingenioso, seguro de sí mismo, Stiegler entró a dar una clase enorme sobre teoría de precios y procedió a confundir a los diversos izquierdistas dedicando sus dos primeras clases a atacar el control de alquileres y a refutar las leyes de salario mínimo. Cuando Stiegler salió del aula, lo rodearon varios círculos de estudiantes asombrados y desconcertados, discutiendo su punto de vista, que les parecía que venía directamente de la época de los neandertales. Yo, por supuesto, estaba encantado, al fin había un punto de vista de libre mercado con sustancia intelectual y no simplemente concebido con el tono terrible y confuso de la prensa de Ert. El profesor Stiegler nos remitió un folleto, que hace mucho tiempo que está descatalogado, pero todavía es uno de los pocos estudios acerca del control de alquileres, escrito conjuntamente por él y por otro economista de libre mercado, Milton Friedman, Rufs of Seagings, y publicado por un grupo llamado Foundation for Economic Education, FEE, en Irvington & Hudson, Nueva York. Stiegler explicó que Friedman y él habían publicado un folleto en este desconocido grupo porque ningún otro lo habría publicado. Encantado, les escribí pidiendo el folleto y debido a este hecho, sin darme cuenta, había entrado en el movimiento libertario. La FEE fue fundada en 1946 por Leonard Reed, quien durante muchos años fue su presidente y director, quien decidía que se escribía, recaudaba fondos y actuaba como guía. En esos años, y por muchos años más, la FEE fue el mayor foco y centro de actividad libertaria en Estados Unidos. No es solo que virtualmente todo libertario prominente de este país de mediana edad o mayor hubiera estado alguna vez trabajando en su organización, sino que, debido a sus actividades, la FEE sirvió como el primer faro que atraía a innumerables jóvenes libertarios. Su primer personal giraba en torno a un grupo de economistas agrícolas de libre mercado dirigido por el Dr. F. A. Boldy Harper, que había llegado de Cornell y había escrito un folleto antistatista, The Crisis of the Free Market, para el National Industrial Conference Board y para el que había trabajado Leonard Reed después de dejar la Cámara de Comercio de Los Ángeles. Entre los economistas jóvenes que llegaron a FEE procedentes de Cornell con Harper, estaban los doctores Paul Poirot, William Marshall Curtis, Ivan Birley y Edgis Lambourne, procedente de Los Ángeles junto con Reed Shevoel. Dr. V. Orval Watts, que había sido economista de la Cámara de Comercio de Los Ángeles. Una de las personas importantes, pero poco reconocida al principio en el movimiento libertario de la posguerra, fue Loren, Red, Miller, que había estado activo en movimientos de reformas municipales en Detroit y otros lugares. En Kansas City, Miller se unió a William Volker, jefe de la William Volker Company, una importante compañía especializada en la distribución de venta de muebles al por mayor en los estados del oeste, que se enfrentaba a la maquinaria corrupta de Pendergos. El carismático Miller fue aparentemente esencial para convertir a la IC Faire a muchos reformadores municipales en todo el país, incluyendo Volker y su sobrino y heredero Harold W. Lanow. Lanow, ahora presidente de la Volker Company y del fondo de caridad William Volker de su tío, había sido un aislacionista activo antes de la guerra. Luego se convirtió en un contribuyente activo de la F.E. y ansiaba especialmente continuar con la casi olvidada causa del conocimiento libertario. Otro converso de Red Miller fue el joven genio administrativo Herbert C. Cornuere, quien por un periodo corto fue vicepresidente ejecutivo de la F.E. Después del fallecimiento de Volker en 1947, Lanow empezó a cambiar la orientación del fondo Volker. De la caridad convencional en Kansas City a promover estudios libertarios y de la IC Faire. A finales de la década de 1940 puso con valentía todo su empeño en obtener puestos académicos prestigiosos para los líderes de la Escuela Austriaca de Economía, Ludwig von Maisis y F.A. Hayek. Lo más que pudo hacer por Maisis, que había estado languideciendo en Nueva York, fue conseguirle un puesto como profesor visitante en la Escuela de Grado de Empresa de la Universidad de Nueva York. Maisis también formó parte, a tiempo parcial, del personal de la F.E. Lanow tuvo más suerte con Hayek, consiguiendole una cátedra en el nuevo establecimiento del Comité de Pensamiento Social para Graduados en la Universidad de Chicago, después que el Departamento de Economía en Chicago hubiera rehusado un acuerdo similar. Sin embargo, en ambos casos, la universidad rehusó pagar un salario a estos eminentes investigadores. Durante el resto de sus carreras en la Universidad estadounidense, los sueldos, tanto de Maisis como de Hayek, los pagó el Fondo William Volcker. Después de que el fondo quebrara en 1962, la financiación de la Cátedra de Maisis en la NYU lo asumió Reed y un consorcio de hombres de negocios. Después de un par de años actuando solo en el Fondo Volcker, Harold Lanow decidió expandir las actividades del fondo estimulándolas. Investigaciones libertarias y conservadoras y Herb Cornuel pasó de la FE al Fondo Volcker como primer responsable de enlace. Después de una pequeña incursión en el activismo político en contra del control de rentas, Reed decidió mantener la FE como una organización puramente educativa. Durante su primera década, la FE publicaba folletos escritos por su personal y otros, muchos de los cuales se reunieron en una serie en forma de libro, esas y son Liberti, pero fue probablemente más importante su papel como un centro abierto para el movimiento, al patrocinar seminarios, reuniones y veladas nocturnas, y en su hospitalidad hacia libertarios visitantes y amigos. Fue ni a través de la FE como conocí o descubrí todos los anteriores canales, clandestinos, del pensamiento y la expresión libertarios, los libros publicados durante la guerra, los noquianos, Nahak había fallecido en el verano de 1945, y las continuas actividades de guionte, Flynn y Rose Wilderlany, quien sucedió a Nahak como editora del Economic Council Review of Books y Human Events. Fue en medio de esta nueva y excitante experiencia cuando pasé de mi anterior y algo vago conservadurismo de cámara de comercio a convertirme un libertario duro y doctrinario de la IC Faire, creyendo que ningún hombre ni gobierno tenía derecho a agredir a una persona o su propiedad. Fue también en este periodo cuando me convertí en aislacionista. Durante los años en los que me estaba volviendo cada vez más conservador en lo económico, había tenido poco o ningún pensamiento independiente acerca de los asuntos exteriores. Me contentaba literalmente con obtener mi pensamiento sobre política extranjera en los artículos del bueno y gris New York Times. Sin embargo, ahora me quedaba claro que el aislacionismo en asuntos exteriores no era más que la contraparte exterior de un gobierno estrictamente limitado dentro de las fronteras de cada nación. Una de las influencias más importantes para mí fue Boldy Harper, cuya tranquila y amable hospitalidad hacia los recién llegados nos atrajo a muchos a la creencia libertaria pura que defendía y ejemplificaba, una creencia mucho más eficaz al destacar los aspectos filosóficos de la libertad, por encima de los estrictamente económicos. Otro fue Frank Chad Arab, a quien conocí en la FE y así descubrí su excelente análisis global. Más que una fuerza única, Frank Chad Arab, ese noble, valiente, sincero y espontáneo hombre gigante, que no seguía ni una pizca en sus elocuentes denuncias a nuestro enemigo el Estado, fue quien me inició en él. Libertarismo intransigente La primera vez que me crucé con el trabajo de Frank fue un verdadero, e infinitamente estimulante, soccultural. Un día estaba en la librería de la Universidad de Colombia, en 1947, cuando, dentro de una pila de las usuales publicaciones estalinistas, trotskistas, etc., vi un folleto estaba adornado con letras rojas con el título «Los impuestos son un robo», de Frank Chad Arab. Tal cual. Una vez vistas esas brillantes e irrefutables palabras, mi visión ideológica no volvió a ser la misma. Por supuesto, que otra cosa podían ser los impuestos si no un acto de robo. Y me quedó claro que no había ninguna forma mejor para definir los impuestos que no fuera aplicable a un tributo exigido por una pandilla de ladrones. Chad Arab empezaba su folleto diciendo que únicamente había dos posturas alternativas morales básicas sobre el Estado y los impuestos. La primera sostiene que «las instituciones políticas salen de la naturaleza del hombre, gozando así de divinidad vicaria», o que el Estado es «la clave de la integración social». Los seguidores de esta postura no tienen dificultad en estar a favor de los impuestos. Las personas del segundo grupo mantienen la primacía del individuo, cuya mera existencia justifica sus derechos inalienables, creen que, con la recaudación por fuerza de tasas y cargos, el Estado está meramente ejerciendo poder, sin considerarlo moral. Chad Arab, sin dudarlo, se coloca en este segundo grupo. Si asumimos que el individuo tiene un derecho indiscutible a la vida, debemos conceder que tiene un derecho similar al goce del producto de su trabajo. Esto es lo que llamamos derecho de propiedad. El derecho absoluto de propiedad se deduce del derecho original a la vida porque uno sin el otro no tiene sentido, los medios para la vida deben identificarse con la misma vida. Si el Estado tiene derecho prioritario al producto del trabajo de alguien, su derecho a la existencia queda degradado, no pueden establecerse tales derechos prioritarios, excepto declarando al Estado como autor de todos los derechos. Protestamos contra la toma de nuestra propiedad por una sociedad igual que cuando una sola unidad de la sociedad comete esta misma acción. En este último caso llamamos sin lugar a duda a la acción un robo, un mal amince. No es la ley la que define en primera instancia el robo, es un principio ético y la ley puede violar este pero no imponerse a él. Si por la necesidad de vivir nos sometemos a la fuerza de la ley, si por una larga costumbre se pierde de vista su inmoralidad, se ha eliminado el principio. Robo es robo y ninguna cantidad de palabras puede convertirlo en otra cosa. La idea que los impuestos son simplemente un pago por servicios sociales recibidos solo recibe desdén por parte de Chad Arab, los impuestos por servicios sociales sugieren un comercio equitativo. Sugieren un quid pro quo, una relación justa. Pero la condición esencial del comercio de que debe realizarse voluntariamente está ausente en los impuestos. El mero uso de la coacción saca a los impuestos del ámbito del comercio y los pone directamente en el de la política. Los impuestos no pueden compararse con pagos a una organización voluntaria por servicios que uno espera de su membresía, porque no existe la alternativa de retirarse. Cuando se rehúsa comerciar, uno puede negarse una ganancia, pero la única alternativa a pagar impuestos es la cárcel. La sugerencia de equidad en tributación es espuria. Si nos dan algo por los impuestos que pagamos no es porque lo queremos, sino porque nos obligan. Acerca del principio de capacidad de pago de los impuestos Chad Arab señalaba agriamente, ¿no es sino la norma de los bandoleros la de tomar donde se puede tomar más? Concluía mordazmente, no puede haber un tributo bueno o justo, todo impuesto se basa en la coacción. O tomemos otro titular que me gritaba desde el análisis de Chad Arab, no comprar bonos. En una época en que los bonos de ahorro se vendían universalmente como indicadores de patriotismo, esto también fue un sob. En el artículo, Chad Arab se concentraba en la inmoralidad básica, no simplemente en la debilidad fiscal del proceso de pago de impuestos y bonos. Es típico de Frank Chad Arab que su coherencia, su propia presencia, ponía al descubierto a los más numerosos grupos de partidarios de la libre empresa frente a los contemporizadores o incluso charlatanes que tendían a ser. Mientras otros grupos conservadores pedían una disminución en la carga tributaria, Chad Arab pedía que se aboliera, mientras otros advertían acerca de la creciente carga de la deuda pública, Chad Arab en solitario, y magníficamente, pedía su repudio como única alternativa moral. Pues si la deuda pública es gravosa e inmoral, repudiarla totalmente es la forma mejor y más moral de acabar con ella. Si los titulares de bonos, como quedaba claro, vivían coercitivamente del contribuyente, entonces esta expropiación legalizada tenía que terminarse lo antes posible. El repudio, escribía Chad Arab, puede tener un efecto saludable sobre la economía del país, ya que la rebaja de la carga impositiva deja a los ciudadanos más para usar. El mercado se vuelve en esa medida más sano y vigoroso. Además, el repudio se justifica por sí mismo, porque también debilita la fe en el Estado. Cuando las generaciones posteriores olviden este hecho y las promesas del Estado encuentren pocos creyentes, su crédito será anícos. Con respecto al argumento de que comprar bonos es la expresión patriótica pública de apoyo para la guerra, Chad Arab contestaba que el verdadero patriota daría dinero para el esfuerzo de guerra, no lo prestaría. Como discípulo de Albert Heineach y como opositor inflexible y coherente al poder y los privilegios del Estado, Frank Chad Arab era completamente consciente lo mucho que lo separaba de los típicos grupos de libre empresa y grupos antisocialistas. Señalaba con precisión y brillantez la diferencia en su Socialism by Default, la CUSI de la propiedad privada ha sido defendida por hombres que no tenían interés en ella, su principal preocupación siempre ha sido la institución de privilegios que han crecido juntamente con la propiedad privada. Empiezan definiendo la propiedad privada como algo que puede obtenerse por ley, por lo tanto, buscan astutamente el control de la maquinaria de la elaboración de leyes, para que así las nuevas leyes les permitan obtener ganancias a costa de los productores. Hablan de los beneficios de la competencia y ejercen prácticas monopolísticas. Ensalzan la iniciativa individual y apoyan limitaciones legales a las personas, que puedan dificultar su ascenso. En resumen, están a favor del Estado, el enemigo de la propiedad privada, porque se benefician de sus planes. Su única objeción al Estado es su inclinación por atacar su posición privilegiada o a extender privilegios a otros grupos. Específicamente, Chad Arab señalaba que, si los grupos de libre empresa estuvieran sinceramente a favor de la libertad, pedirían la abolición de aranceles, cotas de importación, manipulación del dinero por el Estado, subvenciones a ferrocarriles, líneas áreas y transportistas y soporte a precios agrícolas. Las únicas subvenciones que atacarán estos grupos, agregaba, son aquellas que no pueden capitalizarse en valores de acciones corporativas, como desembolsos a veteranos o desempleados. Tampoco se oponen a los impuestos. Por un lado, los titulares de bonos públicos no atacarán el impuesto sobre la renta y, por otro, los intereses de los productores de bebidas alcohólicas se oponen a la abolición de impuestos a los alambiques porque entonces, cualquier granjero podría abrir una destilería y, sobre todo, el militarismo es sin lugar a duda el mayor desperdicio de todos, además de ser la mayor amenaza para la libertad del individuo, pero es más bien tolerado que opuesto por aquellos cuyos corazones se desangran por la libertad, de acuerdo con lo que escriben. Fue en gran medida a través de Chad Arab y su análisis como descubrían Nahak, Garret, Menkan y otros gigantes de pensamiento libertario. De hecho, fue Chad Arab quien le dio a este joven y ansioso autor su primera oportunidad de escribir y publicar, aparte de cartas al director, con una entusiasta reseña de Crestomati, de H. L. Menkan en la publicación de análisis en agosto de 1949. Fue mi primer contacto con Menkan y quedé permanentemente deslumbrado por su brillante estilo y agudeza y pasé muchos meses devorando todo lo que pudo llegar a mis manos de H. L. M. Y, como consecuencia de mi artículo, en los meses venideros empecé a reseñar libros para Chad Arab. De hecho, en el invierno de 1949 a 50 fui testigo de los dos acontecimientos intelectuales más emocionantes y devastadores de mi vida, mi descubrimiento de la economía austríaca y mi conversión al anarquismo individualista. Había acabado mis estudios en Colombia y el programa de grado en economía en el mismo lugar, aprobando mi examen oral de doctorado en la primavera de 1948 y no había oído hablar ni una sola vez de la economía austríaca, excepto como algo que se había integrado 60 años antes en el cuerpo principal de economía por medio de Alfred Marsal. Pero descubrí en la F.E. que Ludwig von Maicis, de quien yo solamente había oído que argumentaba que el socialismo no podía calcular económicamente, enseñaba en un seminario abierto continuo en la Universidad de Nueva York. Empecé a asistir al seminario semanal y el grupo se convirtió en una especie de lugar informal de encuentro para personas con orientación al libre mercado en la ciudad de Nueva York. También había oído que Maicis había escrito un libro que cubría, todo, en economía, y cuando se publicó ese otoño su acción humana fue una genuina revelación. Aunque siempre había disfrutado de la economía, nunca había podido encontrarme cómodo con ninguna teoría económica, tendía a estar de acuerdo con las críticas de los institucionalistas a keynesianos y matemáticos, pero también con las críticas de estos últimos a los institucionalistas. No me parecía que ningún sistema positivo tuviera sentido o integridad. Pero en la acción humana de Maicis encontré la economía como una magnífica arquitectura, un poderoso edificio con cada bloque de edificios relacionado e integrado. Tras leerlo, me convertí en un decidido austriaco-quimisesiano, y leí tanto como pude encontrar acerca de economía austriaca. Aunque era economista y ahora había encontrado un hogar en la teoría austriaca, mi motivación básica para ser libertario nunca fue económica, sino moral. Es verdad que la enfermedad de muchos economistas es pensar solamente en términos de una eficiencia, fantasma y creer que pueden hacer pronunciamientos políticos como puros técnicos sociales libres de valores, fuera del ámbito de la ética y la moral. Aunque estaba convencido de que el libre mercado era más eficiente y traería un mundo más próspero que el del estatismo, mi mayor preocupación era moral, la idea de que la coacción y la agresión de un hombre a otro era criminal e inicua y debía ser combatida y abolida. Mi conversión al anarquismo fue un simple ejercicio de lógica. Continuamente tenía discusiones amistosas acerca del laicefaire con amigos liberales de la escuela de grado. Aunque condenaba los impuestos, todavía sentía que eran necesarios para proveer protección policial y judicial y solo para eso. Una noche, dos amigos y yo tuvimos una de nuestras usuales largas discusiones, aparentemente improductivas, pero esta vez, cuando se fueron, sentí que por una vez se había dicho algo vital. Mientras recordaba la discusión, me di cuenta de que mis amigos, como liberales, habían planteado el siguiente reto a mi postura de laicefaire, ellos, ¿cuál es el fundamento legítimo de tu gobierno de laicefaire, ya que esta entidad política se limita a defender la persona y la propiedad? Yo, bueno, la gente se une y decide establecer ese gobierno. Ellos, pero sí, la gente, puede hacer eso, porque no puede hacer exactamente lo mismo y reunirse para escoger un gobierno para construir. Hacerías, presas, etc. Me di cuenta rápidamente de que su lógica era impecable, de que el laicefaire era lógicamente insostenible, y de que, o bien me tenía que volver un liberal, o bien pasarme al anarquismo. Me volví anarquista. Además, aprecié la total incompatibilidad de las ideas de Oppenheimer y NAC sobre la naturaleza del Estado como conquista, con una vaga base de «contrato social», que yo había estado postulando para un gobierno de laicefaire. Vi que el único contrato genuino tenía que ser el de una persona disponiendo o usando específicamente su propiedad. Naturalmente, el anarquismo que había adoptado era individualista y de libre mercado, una extensión lógica de laicefaire, y no el confuso comunalismo que marcaba casi todo el pensamiento de los anarquistas contemporáneos. Además de mencan economía austríaca, empecé a devorar toda la literatura anarquista individualista que pude descubrir. Por suerte, como neoyorquino, estaba cerca de dos de las mejores colecciones anarquistas en el país, en Colombia y en la Biblioteca Pública de Nueva York. Pasé por las fuentes no simplemente por simple interés intelectual, sino también para ayudarme a definir mi propia postura ideológica. Me encantó particularmente Liberti, de Benjamin R. Tucker, la gran revista. Anarquista individualista publicada durante casi tres décadas en la última parte del siglo XIX. Me maravillaba especialmente la lógica incisiva de Tucker, su estilo claro y lúcido y su implacable disección de numerosas desviaciones de su línea concreta. Y me encantaba la de Sander Spooner, el abogado constitucional anarquista y socio de Tucker, con su brillante idea de la naturaleza del Estado, su devoción por la moral y la justicia y su estilo de invectivas anarquistas con un encantador estilo legal. Descubrí que la carta a Grover Cleveland de Spooner era una de las mayores demoliciones jamás escritas del estatismo. Y para mi propio desarrollo personal, encontré el siguiente pasaje en su libro Notrizan, decisivo para confirmar y fijar permanentemente mi odio al Estado. Estaba convencido que ninguno podía leer estas líneas claras y bellas sobre la naturaleza del Estado y mantenerse impertérrito. El hecho es que el gobierno, como el bandolero, le dice a un hombre, la bolsa o la vida. Y muchos, si no la mayoría, de los impuestos se pagan bajo la compulsión de esa amenaza. De hecho, el gobierno no acechará a un hombre en un lugar solitario, saltando desde el borde del camino y, apuntándole con una pistola a la cabeza, procederá a registrarle sus bolsillos. Pero un robo no deja de ser un robo en ese sentido y es mucho más ruin y vergonzoso. El salteador de caminos asume la responsabilidad, el peligro y la pena de su propio acto. No pretende tener derecho a reclamar tu dinero, ni decir que intenta usarlo para tu beneficio. No pretende ser nada más que un ladrón. No ha adquirido suficiente descaro como para afirmar que es únicamente un protector y que les quita el dinero a los hombres en contra de su voluntad sólo para poder proteger a esos viajeros extravagantes que se sienten perfectamente capaces de defenderse por sí mismos o no aprecian su peculiar sistema de protección. Es un hombre demasiado sensato como para hacer declaraciones de ese tipo. Además, tras quitarte tu dinero, te deja hacer lo que quieras. No persiste en seguirte por el camino, contra tu voluntad, suponiendo ser tu legítimo, soberano, debido a la protección que te ofrece. No sigue protegiéndote, obligándote a reverenciarle y servirle, forzándote a hacer esto y prohibiéndote hacer lo otro, probándote más dinero tan a menudo como le interese o le plazca y calificándote como rebelde, traidor y enemigo de tu país y disparándote sin misericordia si discutes su autoridad o te resistes a sus demandas. Es demasiado caballeroso como para ser culpable de tales imposturas y villanías. En resumen, aparte de robarte, no intenta hacer de ti su bufón o su esclavo. De hecho, el anarquismo estaba en el aire en esos días en nuestro pequeño movimiento. Mi amigo y compañero alumno de Maisis, Richard Cornuele, hermano pequeño de Herb, fue mi primer y voluntarioso converso. El fermento anarquista también bullía nada menos que en la FEE. Eschis Lamborn, uno de sus miembros del personal se calificaba abiertamente a sí mismo, como un anarquista, y Dick informaba sonrientemente de que en su propia estancia en la FEE estaba, teniendo cada vez más dificultades para responder a las explicaciones anarquistas. Dick informaba también con alegría acerca de que, en medio de una larga discusión acerca de qué nombre darle a esta nueva creencia libertaria pura, libertario, voluntarista, individualista, verdadero liberal, etcétera, este miembro pionero del personal interrumpió, con su acento del medio oeste, diablos, anarquista, es suficiente para mí. Otro miembro del personal, F.A. Harper, en una de mis visitas a Irvington, sacó lentamente de debajo de su mesa una copia de la ley de la violencia y la ley del amor, de Tolstoy y así me presentó una variante pacifista absoluta del anarquismo. De hecho, se rumoreaba que casi todo el equipo de la FEE se había vuelto anarquista, a excepción de M. R. Reed, y que incluso el titubeaba al respecto. Lo más cercano al titubeo. Público de Reed fue su folleto, Students of Liberty, escrito en 1950. Después de exponer la necesidad de mantener la violencia del gobierno estrictamente limitada a la defensa de la persona y la propiedad, Reed confesaba que aún estos límites propuestos le dejaban con dos preguntas a las cuales no había encontrado respuestas satisfactorias. Primero, puede instituirse la violencia, independientemente de lo oficial o lo limitada en intención, sin engendrar violencia fuera del oficialismo y más allá de la limitación prescrita. Y segundo, no es imposible la limitación del gobierno, salvo en periodos relativamente cortos. No será que los instintos predatorios de algunos hombres, que el gobierno pretendería reprimir, acaban apareciendo en los agentes seleccionados para llevar a cabo la supresión. Estos instintos tal vez sean compañeros inseparables del poder. Si hay criminales entre nosotros, ¿qué les impide obtener y usar el poder del gobierno? Difícilmente puede ser una coincidencia que la influencia tolstoyana, la comparación de la ley de amor con la ley de violencia que constituye el gobierno, aparezca como un leitmotiv en todo el ensayo. El idilio libertario en la F.E. llegó abruptamente a su fin en 1954, con la publicación del manual de Leonard, Reed Government y An Ideal Contemp. El libro desató oleadas de indignación que reverberaron en los círculos libertarios, puesto que con esta obra Reed volvía decididamente al bando favorable al gobierno. Reed había abandonado el liderazgo de los anarcocapitalistas, que hubiera sido suyo con solo reclamarlo, para así romper una lanza a favor del viejo orden. Antes de que se publicara este libro, ni uno solo de los numerosos ensayos de la F.E. habían dicho una sola palabra de alabanza al gobierno. Toda su fuerza se había dedicado a la oposición a la acción ilegitima del gobierno. Aunque el anarquismo nunca había sido defendido explícitamente, todo el material de la F.E. era coherente con un ideal anarquista, porque la F.E. nunca había defendido positivamente al gobierno, ni declarado que era un ideal noble. Pero ahora esa tradición se había liquidado. Numerosas cartas y largos manuscritos llegaron a la F.E. como protesta de amigos anarquistas de todo el país. Pero Reed no quería escuchar. 96 entre los anarquistas, se extendió la opinión desfavorable de que Leonard literalmente se había vendido. Y el cotilleo incluía que un factor importante en la retractación de Leonard era un informe objetivo y minucioso de la F.E. por parte de una organización que estudiaba y resumía institutos y fundaciones para potenciales empresarios contribuidores. El equipo había calificado a la F.E. de manera coherente, como una organización. Anarquista Tori o anarquista de derecha, y el rumor era que Leonard había reaccionado por miedo al efecto que tendría la etiqueta, anarquista, en las tiernas sensibilidades de los ricos contribuidores de la F.E. La publicación de F.E. del libro de Reed tuvo un impacto duradero en la productividad y erudición en la F.E. Pues, hasta este momento, una de las reglas de trabajo había sido que no se publicaría nada bajo el nombre de la F.E. sin el consentimiento unánime del personal, asegurando así que se preservaría la preocupación torstoyana por la conciencia individual frente a su supresión y tergiversación por cualquier organización social. Pero en este caso, a pesar de una fuerte y virtualmente unánime oposición del personal, Reed rompió descaradamente este pacto social y siguió adelante y publicó su alabanza del gobierno bajo el imprimatur de la F.E. Fue esta actitud la que inició un lento, pero largo y continuo, descenso de F.E. como centro de productividad e investigación libertarias, así como el éxodo de la F.E. de sus mejores talentos, empezando por F.A. Harper. Cuando se inauguró la F.E. en 1946, Reed le prometió a Harper que la organización sería un instituto o un think tank de estudios libertarios avanzados. Estas esperanzas se habían desvanecido, aun cuando Reed más tarde negaría su fracaso diciendo serenamente que la F.E. era una designada escuela secundaria de libertad. El invierno de 1949 a 50 fue ciertamente trascendental para mí, no solamente porque me había convertido al anarquismo y economía austriaca. Mi adopción de la escuela austriaca y mi asistencia al seminario de MAISIS determinarían el curso de mis estudios por muchos años venideros. Herb Cornuele, ahora en el fondo William Volcker, sugirió a finales de 1949 que escribiera un texto universitario resumiendo la acción humana de MAISIS en una forma adecuada para estudiantes. Ya que MAISIS en aquel entonces no sabía nada de mí, sugirió que escribiera un capítulo de ejemplo, así que durante el invierno escribí un capítulo sobre moneda y la aprobación de MAISIS llevó al fondo Volcker a concederme una beca de varios años para un libro de texto austriaco, un proyecto que acabó convirtiéndose en un tratado sobre economía austriaca a gran escala, el hombre, la economía y el estado, en el que empecé a trabajar a principios de 1952. Así empezó mi relación con el fondo William Volcker, que continuó durante una década e incluyó trabajo de consultoría para el fondo como crítico y analista de libros, revistas y escritos. De hecho, a medida que la FE se alejaba de su firme promesa de productividad e investigación, el fondo Volcker empezó a tomar el relevo. Herb Cornuele dejó pronto el fondo para iniciar una brillante carrera en la alta administración industrial, una ganancia para la industria, pero una gran pérdida para el movimiento libertario. Su lugar en Volcker, que se había mudado de Kansas City a Berlingame, California, lo tomó su hermano menor Dick y pronto se agregaron otros mandos intermedios, tomando así forma el concepto único del fondo Volcker. Este concepto incluía no sólo el financiar becas de investigación conservadora y libertaria, conferencias, becas universitarias, distribuciones de libros en librerías y finalmente publicación directa de libros, sino también la concesión de fondos a investigadores individuales en vez de la técnica usual fundacional de dar fondos en base a organizaciones y universidades cercanas al aparato del Estado, como el Social Research Council. Conceder fondos a individuos significaba que el fondo Volcker tenía que tener mucho más personal de enlace que fondos mucho mayores que su comparativamente modesto tamaño, aproximadamente 17 millones de dólares. Y así el fondo Volcker acabó añadiendo a Kenneth S. Tempaltan, J.R., un joven historiador que impartía clases en la Kent School de Connecticut, F.A. Harper, uno de los éxodos de la F.E., el Dr. Ivan R. Birley, un alumno de doctorado de Harper en Cornell y luego en la F.E. y H. George Ressy. Recién graduado de Lawrence College y especialista en revisionismo de la Segunda Guerra Mundial. Trabajando dentro del marco de referencia del mandato de M.R. Volcker de anonimato filantrópico, el fondo Volcker nunca pidió ni recibió mucha publicidad, pero sus contribuciones fueron vitales para promover y aunar un gran grupo de becas libertarias, revisionistas y conservadoras. En el campo del revisionismo, el fondo desempeñó un papel en la financiación del enorme proyecto de Harry Elmer Barnes de una serie de libros acerca del revisionismo de la Segunda Guerra Mundial. A principios de la década de 1950, toda esta actividad libertaria forzó a la opinión ortodoxa a reflexionar y tomar nota. En concreto, en 1948, Herb Cornuele y el fondo William Volcker habían ayudado a Spiritual Mobile Azeician, de Los Ángeles, una organización de derecha encabezada por el reverendo James W. Faifi, a crear una revista mensual, Fight and Freedom. Cornuele colocó a William Johnson, un libertario que había sido su ayudante en la marina, como editor de la nueva revista. Chad Arab, que fusionó su análisis con Human Events en marzo de 1951 y se mudó a Washington para convertirse en editor asociado de esta última publicación, empezó a escribir regularmente una columna para Fight and Freedom, a Lompensilvania Venue. En 1953, apareció el primer reconocimiento ortodoxo del nuevo movimiento libertario en la forma de un injurioso libro con acusaciones de fascismo escrito por un joven ministro metodista denunciando a «extremistas» en las iglesias protestantes. El libro de Ralph Lord Roy, Apostles of Discord, Study of Organized and Dislapsion on the Fringes of Protestantism, 97 era una tesis escrita bajo la tutela del alto sacerdote del liberalismo de izquierda en el Unión Cialagical Seminary de Nueva York, el Dr. Ionce Bennett. Esta obra fue parte de un género popular de ese tiempo al que podría llamarse «hostigamiento extremista», en el que el evidente propio y correcto, centro vital, se defiende contra extremistas de toda clase, pero particularmente contra los de derechas. Así, Roy, dedicando un capítulo superficial a atacar a protestantes procomunistas, dedicaba el resto del libro a varias clases de derechistas, a los que dividía en dos funestos grupos, apóstoles del odio, y apóstoles de la discordia. En el menos amenazante ministerio de la discordia, junto con procomunistas y algunos derechistas, estaban, en el capítulo 12, «Dios y los libertarios», colocado por alguna razón entre comillas. Pero, con o sin comillas, bajo ataque o no, pudimos por lo menos conseguir una atención general y supongo que deberíamos estar agradecidos de que nos colocara en la categoría de la discordia en vez de «en la del odio». Roy denunciaba la «fachada» de Spiritual Move a la Seician y su «fight and freedom», así como a la FE, Naac y Chahadarab. Su trato es bastante preciso, aunque el fondo Volker logró eludir advertirlo. Sin embargo, la inclusión del FE bajo el protestantismo era poco consistente, al basarse solamente en el hecho que Leonard Reed era miembro del Comité Consultivo de Spiritual Move a la Seician. En el capítulo de Roy también se atacaba a Christian Economics CE, un tabloide bimensual de libre empresa editado por el veterano Howard E. Kershner, que creó la Christian Fredon Foundation y en 1950 empezó a publicar CE. Después de la Primera Guerra Mundial, Kershner había sido el segundo de Gerberto Ober en su programa de ayuda alimentaria y era viejo amigo de su compañero cuáquero. En CE trabajaba como columnista, en la oficina en Nueva York, Percy Legrips, JR, veterano periodista de economía, quien se estaba volviendo un fiel seguidor de Ludwig von Maisis en el seminario de este. Antes de llegar a Nueva York para unirse a CE en 1950, Percy había sido un miembro importante del Comité Nacional Republicano en Washington y era consejero sobre minorías del senador Brustard, de MEN y del Comité Investigador de Pearl Harbor en el Congreso. Esta experiencia hacía de Percy uno de los más importantes revisionistas de Pearl Harbor en el país. Percy fue un raro ejemplo de alguien con tanta experiencia política como interés por la investigación económica. Todavía estando en Washington en 1950, pensó seriamente presentarse como candidato al Senado por Maryland en las primarias republicanas. Como resultó ser el año en el cual el aparentemente inexpugnable senador Millard Ettaidins perdió contra el desconocido John Marshall Butler debido a la pelea que tuvo con Joe McCarthy, Percy pudo haber sido senador ese año en vez de Butler. Como consecuencia de su comportamiento en general, en nuestro grupo del seminario Maisis, afectuosamente nos referíamos a Percy como «el senador». Un aspecto gratificante de nuestro paso a tener cierta prominencia fue que, por primera vez por lo que recuerdo, nosotros, nuestro lado, le habíamos quitado una palabra crucial al enemigo. Otras palabras, tales como «liberal», se habían originalmente identificado con libertarios de la IC Faire, pero las habían capturado los estatistas de izquierda, obligándonos en 1940 a llamarnos bastante débilmente liberales, verdaderos o «clásicos», libertarios, por el contrario. Había sido desde hacía mucho sencillamente una palabra cortés para anarquistas de izquierda, o sea para los anarquistas contrarios a la propiedad privada, ya fuera de la variedad. Comunista o sindicalista. Pero ahora nos la habíamos apropiado, y más correctamente desde el punto de vista de la etimología, ya que defendíamos la libertad individual y por consiguiente al derecho individual a la propiedad. Algunos libertarios, como Frank Chahad Arau, prefirieron continuar con la palabra «individualista». Por cierto, lo que Frank pensaba que sería su mayor legado a la causa fue la fundación de la Interculturalist Society of Individualists de ámbito educativo. Frank dedicó en octubre de 1950 una edición especial de análisis a «un proyecto de 50 años» para recuperar la vida intelectual frente al estatismo predominante en Estados Unidos. Chahad Arau atribuía la «transmutación del carácter estadounidense de individualista a colectivista» a organizaciones del inicio del siglo XX como la Interculturalist Socialist Society, lo que se necesitaba era un antagonista para educar y recobrar a los jóvenes universitarios, el futuro del país. Chahad Arau elaboró su enfoque en «For Our Children's Children», dirigido a una mayor audiencia en el número del 6 de septiembre de 1950 de Human Events. Como consecuencia, se fundó la Interculturalist Society of Individuals en 1953, con la ayuda de una donación de 1.000 dólares de J. Howard Pugh, de Sanoi, siendo en esos días el contribuidor principal de la causa de la vieja derecha, y con la ayuda de personas de una lista de correos de la FEE. Después del primer año en las oficinas de Human Events, Chahad Arau trasladó la sede de la ICI a la Foundation for Economic Education, cuando abandonó Human Events en el verano de 1954, para hacerse cargo como editor de una revista mensual, de Freeman, publicada por la FE. 8. El renacimiento de la posguerra II, política y política exterior en el ámbito de la política directa, parecía claro que sólo había un lugar para aquellos de nosotros no totalmente desilusionados con la acción política, la derecha extrema del Partido Republicano. La derecha extrema estaba especialmente bien representada en la Cámara de Representantes e incluía hombres como Howard H. Buffett, de Omaha, Ralph W. Winn, de Nueva York, Frederick C. Smith, de Ohio, y H. R. Gross, de Iowa, prácticamente el único del grupo que queda, que eran firmemente aislacionistas y se oponían a las guerras e intervenciones en el extranjero y eran en general promercado y libertarios en asuntos interiores. Por ejemplo, se oponían con firmeza al servicio militar, que se había impuesto mediante una coalición de liberales y los que solían llamarse conservadores e internacionalistas, ilustrados. La derecha extrema también incluía al Chicago Tribune del coronel McCormick, al que estuve suscrito encantado durante un tiempo y que continuaba destapando trapos sucios contra Wall Street y los intervencionistas, así como continuos artículos a favor de la liberación nacional de galeses y escoceses de aquella Inglaterra odiada por McCormick. El senador Tuft era el personaje político más importante de esa rama del partido, pero la confusión, entonces y después, provenía de la devoción filosófica de Tuft por el consenso como un bien en sí mismo. Como consecuencia, Tuft estaba siempre consensuando y vendiendo la causa individualista, el mercado libre en el interior y la no intervención en el exterior. Así que en la jerga de ese momento Tuft era realmente la izquierda extrema de la rama de la derecha extrema de los republicanos y sus renuncias a los principios no serán arrojadas por los liberales, vaya, incluso el senador Tuft está a favor de la ayuda federal a la educación o la defensa de Chiang o lo que fuera. En todo caso, me identifiqué rápidamente con la derecha republicana tan pronto como fui políticamente activo al acabar la Segunda Guerra Mundial. Me uní al Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York, donde escribí un informe de campaña en 1946 atacando la Oficina de Administración de Precios y los Controles de Precios y adopté el bando de la IC Faire en una serie de debates internos sobre el futuro del partido republicano. Era una postura minoritaria y solitaria, especialmente entre los junior, que eran en buena parte juristas oportunistas buscando un lugar y un patrocinio dentro de la maquinaria de Dewey. Bill Grasier, que posteriormente se convirtió en director del National Review, era en ese momento un republicano usual de los de Dewey en los junior. Sin embargo, mi entusiasmo no tuvo límites cuando los republicanos, en su mayoría conservadores, arrasaron en el Congreso en 1946. Por fin, el socialismo y el internacionalismo iban a ceder. Uno de mis primeros escritos publicados fue una carta de Aleluya, que envíe al World Telegram de Nueva York para celebrar la gloriosa victoria. Sin embargo, enseguida apareció en la manzana un malvado gusano, fiel a su naturaleza de componendas, Bob Taft concedió el liderazgo de la política exterior en el Senado al aislacionista renegado Arthur Vandenberg, ahora un héroe del entorno del New York Times y el aparato estatal del Este. El peor rumor en la derecha era que Vandenberg había sido literalmente seducido para cambiar su postura en política exterior por un amante inglesa. Fue Vandenberg, ignorando la ferviente oposición de la rama derechista aislacionista del partido, quien movilizó el apoyo para el inicio de la Guerra Fría, el préstamo a Gran Bretaña, el Plan Marsal y la ayuda a Grecia y Turquía, para asumir el antiguo papel imperial británico y aplastar la Revolución Griega. Otro golpe duro para la causa de la vieja derecha en el partido republicano fue la nominación de Tom Dewey para la presidencia en 1948, al ser entonces Dewey un representante del poder, izquierdista, estatista e internacionalista del Este de Wall Street. Dewey rechazaba defender la propuesta del octogésimo congreso contra las burlas de Harry Truman llamándonos, don Nadies, en realidad, habían ido mucho más lejos. Yo no podía apoyar a Dewey para la presidencia y era el único norteño de Colombia que se unió al Club de Estudiantes por Sermon, de corta vida, basando mi apoyo en el programa descentralizador y de los derechos de los estados de Strahan-Sermon. Tafti y los taftianos eran aislacionistas y por tanto mucho más anti-intervencionistas que Henry Wallase en la campaña de 1948. La prueba del algodón es que el propio Wallase y la mayoría de su partido progresista apoyaron nuestra aventura imperialista en Corea en nombre de la seguridad colectiva, dos años después, mientras que los republicanos aislacionistas de derecha extrema constituyeron la única oposición política a la guerra. 99 El factor más importante a tener en cuenta cerca de la vieja derecha en la posguerra es que se oponía terca y firmemente tanto al imperialismo e. Intervencionismo estadounidenses en el exterior como a su corolario del militarismo en el interior. Se oponía con rotundidad al servicio militar como algo mucho peor que otras formas de regulación estatista, pues el reclutamiento, como la esclavitud, se apropiaba de la propiedad más preciosa del reclutado, su propia persona y ser. Por ejemplo, casi todos los días, el veterano activista Ion T. Flynn, ahora portavoz y escritor para el conservador America Future, INC, un derivado del Comité for Constitutional Government, echaba pestes contra el militarismo y el servicio militar. Y eso a pesar de su creciente apoyo a la guerra fría en el exterior. Incluso el semanario The Wall Street Commercial and Financial Chronicle publicó un largo artículo contrario al reclutamiento obligatorio. Y Frank Chad Arab, alabando en su análisis un folleto publicado por el National Council of Gainscanscription, escribía que, el Estado no puede intervenir en los asuntos económicos de la sociedad sin crear su maquinaria coactiva y eso, después de todo, es militarismo. El poder es su correlativo en política. En política exterior eran los republicanos de derecha extrema los que eran particularmente fuertes en la Cámara de Representantes, oponiéndose con energía al servicio militar, la OTAN y la doctrina Truman. Consideremos, por ejemplo, al representante de Omaha, Howard Buffett, director de la campaña del senador Taft en el Medio Oeste en 1952, uno de los más, extremos, de los extremistas, un hombre que recibía constantemente ceros clasificadores liberales de congresistas como ADA y New Republic, y a quien Nation calificaba en esa época como, un hombre capaz cuyas ideas trágicamente se han fosilizado. Llegué a conocer a Howard como un libertario genuino, coherente y amable. Atacando la doctrina Truman en la tribuna del Congreso, Buffett declaraba, incluso si fuera deseable, Estados Unidos no es lo suficientemente fuerte como para ser la policía del mundo mediante el uso de fuerza militar. Si se intentara, las bondades de la libertad se verían reemplazadas por la coacción y la tiranía en la nación. Nuestros ideales cristianos no pueden exportarse a otros territorios mediante dólares y armas de fuego. No podemos practicar el poder y la fuerza en el exterior y mantener la libertad en el interior. No podemos hablar de cooperación mundial y practicar una política de poder. También en 1947, el representante George Bender, de Ohio, que iba a ser secretario de Taft en el Congreso en 1952 y posteriormente sucesor de este en el Senado, mantenía una crítica persistente contra la doctrina Truman. Atacando al corrupto gobierno griego y las elecciones. Fraudulentas que lo mantuvieron en el poder, Bender declaraba, creo que el programa de la Casa Blanca es una reafirmación de la creencia del siglo XIX en la política del poder. Es un refinado de la política adoptada por primera vez después del Tratado de Versalles en 1919, pensada para rodear a Rusia y establecer un cordón sanitario alrededor de la Unión Soviética. Es un programa que apunta a una nueva política de intervencionismo en Europa como corolario de nuestra doctrina Monroe en Sudamérica. No nos equivoquemos con respecto a las implicaciones a largo plazo de este plan. Una vez hayamos dado el paso histórico de enviar ayuda financiera, expertos militares y préstamos a Grecia y Turquía, estaremos irremediablemente comprometidos con un rumbo de acción que será imposible abandonar. A esto seguirán más y mayores reclamaciones. Aparecerán mayores necesidades en todas las áreas de conflicto en el mundo. Además, Bender fue uno de los pocos defensores en el Congreso de Henry Wayace cuando éste hablaba en el extranjero oponiéndose a la doctrina Truman. En respuesta a ataques como la denuncia de extradición del representante Kenneth Ketting, seguidor de Dewey, y a los ataques de Winston Churchill a Wayace por hacer pública su oposición en el extranjero, Bender replicó que, si Churchill podía intentar iniciar la Guerra Fría. Hablando en Estados Unidos, Wayace indudablemente podía tratar de impedir esa guerra hablando en Europa. Lanzando una crítica devastadora contra la política exterior de Truman en junio de 1947, Bender le acusaba, M. R. Truman pidió al Congreso que autorizara un programa de colaboración con los pequeños y no tan pequeños dictadores de Sudamérica. M. R. Truman presentó un borrador de propuesta de ley que autorizaría a Estados Unidos a encargarse de armar Sudamérica a una escala mucho más allá del desembolso de 400. 000 000 dólar a Grecia y Turquía. M. R. Truman continuó con su campaña para la formación militar universal en tiempos de paz en Estados Unidos. Pero el control militar en el interior es una parte del programa emergente de Truman. La administración Truman está usando todos sus recursos de propaganda en un intento de ablandar al pueblo estadounidense para que acepte esta idea. Sí, la administración Truman está ocupada en su intento de vender la idea del control militar al pueblo de Estados Unidos. Y de la mano de la campaña de propaganda van las reuniones secretas para la movilización industrial. Este es el tipo de cosas que están teniendo lugar de puertas adentro en él. Edificio del Pentágono, y de las que el pueblo de Estados Unidos solo sabe por casualidad. Es una parte del plan emergente de Truman, una parte del conjunto de la doctrina Truman de extraer los recursos de Estados Unidos en apoyo de todo gobierno reaccionario en el mundo. Mientras el senador Taft divagaba y cedía en asuntos exteriores, especialmente con respecto a China y el apoyo a Chiang, el representante vender no vacilaba. Advirtiendo al Congreso acerca de la «intensa presión» del lobby chino en mayo de 1947, vender denunciaba que la embajada china ha tenido aquí la arrogancia de invadir nuestro departamento de Estado y de tratar de decir a nuestro departamento de Estado que la doctrina Truman ha comprometido a nuestro gobierno y a este Congreso a un apoyo sin fisuras al actual gobierno fascista chino. Incluso el propio Taft adoptaba una postura en general aislacionista y antiintervencionista. Así, el senador se oponía al plan Marsal, por razón de que conceder ayuda a Europa no haría otra cosa que proporcionar a los comunistas más argumentos contra la política imperialista de Estados Unidos. Además, Taft declaraba que, si los países de Europa Occidental decidieran incluir comunistas en sus gobiernos, sería una prueba de que el capitalismo competitivo no se había aprobado en Europa, que por él. Contrario estaba plagada de cárteles y privilegios. Es especialmente encomiable la valentía de Taft a la hora de rechazar dejarse pisotear por los liberales seguidores de Truman y los republicanos intervencionistas para aprobar medidas de guerra fría en respuesta a la apropiación comunista de Checoslovaquia en 1948, un golpe que consistió esencialmente en la dimisión de los miembros derechistas del gabinete checo, dejando en el poder un gobierno de izquierdas. Taft negaba tenazmente que Rusia tuviera ningún plan para iniciar una agresión o conquistar territorios adicionales. La influencia rusa, señalaba Taft, ha sido predominante en Checoslovaquia desde el final de la guerra. Los comunistas se limitan a consolidar su posición en Checoslovaquia, pero no ha habido ninguna agresión militar. El senador Taft también se opuso a la creación de la OTAN en 1949 como parte de la Guerra Fría. Advirtió que la creación de un gran ejército rodeando a Rusia, desde Noruega hasta Turquía e Irán, podría producir un miedo a la invasión de Rusia y algunos de los países satélites considerados por Rusia como esenciales para la defensa de Moscú. La OTAN, advertía Taft, violaba completamente el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, el proyecto de la nación más poderosa del mundo de armar a la mitad del mundo contra la otra mitad va mucho más allá de cualquier derecho de defensa colectiva si se produce un ataque armado. Viola todo el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas. El Pacto Atlántico se dirige exactamente en dirección opuesta a la de los propósitos de la Carta y hace que resulten una falsa los esfuerzos adicionales para conseguir una justicia internacional a través del derecho y la justicia. Divide necesariamente al mundo en dos bandos armados. Por tanto, este tratado significa inevitablemente una carrera de armamentos y las carreras de armamentos en el pasado han llevado a la guerra. En un debate con el senador John Foster Duches, retoño de Wall Street y de los intereses de los Rockefeller, en julio de 1949, Taft afirmaba que «no puedo votar a favor de un tratado que, en mi opinión, hará mucho más por generar una tercera guerra mundial de lo que hará nunca por mantener la paz en el mundo». Incluso en Asia, Taft, en enero de 1950, se opuso a la política de Truman de suministrar ayuda al ejército francés para reprimir la Revolución Nacional Indochina y también advirtió que no apoyaría ningún compromiso para respaldar a Chiang en una guerra contra China y reclamó la remoción de Chiang, sus burócratas y su ejército de ocupación en Formosa, para permitir que el pueblo de Formosa votara su autodeterminación, tal y como yo lo. Entiendo, el pueblo de Formosa, si se le permitiera votar, probablemente votaría por crear una república independiente de Formosa. Si en la Conferencia de Paz se decide que Formosa se cree como república independiente, indudablemente tenemos los medios para obligar a la rendición a los nacionalistas de Formosa. Además, a principios de 1950 muchos internacionalistas republicanos se unieron a los aislacionistas para propinar un duro golpe a nuestra creciente intervención en Asia, una derrota de una propuesta de ayuda de 60 millones de dólares de la administración Truman a Corea del Sur por un solo voto. Prácticamente todos estuvieron de acuerdo en que la ayuda al régimen de RIA era un completo desperdicio y que Corea estaba fuera de los intereses de la defensa estadounidense. El historiador Tang Tsao señaló que este fue el primer gran revés en el Congreso para la Administración en el campo de la política exterior desde el final de la guerra. 106 fueron los esfuerzos del representante Walter Shad, R. Min, internacionalista veterano, es misionero en China y líder del lobby chino en el Congreso, los que indujeron a la Cámara, en un lamentable cambio de opinión, a invertir su decisión. La guerra de Corea fue el último edupto del aislacionismo antivericista de la vieja derecha. Fue un momento en el que prácticamente toda la vieja izquierda, con la excepción del Partido Comunista y de I. F. Gestone, se rindió a la mística global de la ONU y su seguridad colectiva contra la agresión y respaldó la agresión imperialista de Truman en esa guerra. El hecho de que la ONU fuera y haya continuado siendo una herramienta de Estados Unidos apenas se consideró. Incluso Corley Lamont apoyó la postura estadounidense en Corea, junto con prácticamente todos los líderes del Partido Progresista. Solo los republicanos de la derecha extrema se opusieron valerosamente a la guerra. Por ejemplo, Howard Buffett estaba convencido de que Estados Unidos era en buena parte responsable del estallido del conflicto en Corea, pues el senador Stahis Bridges, RNH, le había dicho que el almirante Erasco Yencoeter, jefe de la CIA, lo había testiguado en secreto ante el Comité de Servicio Armados del Senado al iniciarse la guerra. Por su indiscreción como testigo, el almirante Yencoeter fue rápidamente despedido por el presidente Truman y poco más se oyó de esto en Washington. Durante el resto de su vida, Buffett llevó a cabo una campaña para que el Congreso desclasificara el testimonio de Yencoeter, pero sin éxito. Buffett me recordaba con alegría en años posteriores que Y. F. Stone le envió una nota. Muy amable, alabando su liderazgo en el Congreso a la hora de oponerse al conflicto de Corea. Mirando atrás, es una pena que Howard no siguiera la insinuación de Stone y actuara estableciendo una alianza izquierda-derecha contra la guerra, aunque, como he dicho, había un precioso pequeño sentimiento izquierdista en la oposición. El senador Taft atacaba la intervención de Truman en Corea, insistía en que Corea no era vital para Estados Unidos, en que la intervención podría interpretarse como una amenaza a la seguridad del bloque soviético y en que la acción policial violaba la carta de la ONU y era un aumento inconstitucional de los poderes de guerra del presidente. Si el presidente puede intervenir en Corea sin la aprobación del Congreso, alegaba Taft, puede ir a la guerra en Malasia o Indonesia o Irán o Sudamérica. Por el contrario, Nation y New Republic, que habían criticado previamente la doctrina Truman y la Guerra Fría, se unían a ella con entusiasmo. Estos dos periódicos progresistas censuraban a Taft y al Chicago Tribune del coronel McCormick por unirse a los comunistas en su derrotismo, al oponerse a la guerra. La campaña salvaje contra la reelección de Taft en 1950 fue la ocasión para un ataque masivo a este por el progresismo organizado, con la administración Truman atacando su aislacionismo y su puesta tibieza con la Unión Soviética. New Republic, en su análisis del 4 de septiembre de los votos en el Congreso, alababa a los demócratas por su historial de votos firmemente anticomunista, en asuntos exteriores, 87%. Por el contrario, el senador Taft solo tenía una puntuación de 53% para New Republic, mientras que aislacionistas más coherentes como el senador Kenneth Wery R. Nepp. tenía solo una marca anticomunista del 23%. Y New Republic señalaba agriamente la coherencia del aislacionismo de Taft y su devoción, legalista, a la no agresión y el derecho internacional. Ha habido históricamente una afinidad en marcha entre aislacionistas y ilegalistas. Los primeros atacaron el acuerdo de los destructores de Roosevelt de 1941 por belicista, los segundos por ser propio de una dictadura. Hay indicaciones de que esta coalición se está volviendo a reforzar. 107 En la inauguración del nuevo Congreso, a principios de 1951, las fuerzas aislacionistas, lideradas por los senadores Wery y Taft, lanzaron un ataque contra la guerra emitiendo una resolución prohibiendo al presidente enviar tropas al exterior sin aprobación previa del Congreso. Atacaban el rechazo de Truman de aceptar un alto el fuego o llegar a un acuerdo de paz en Corea y... Advertían que Estados Unidos no tenía tropas suficientes para una guerra terrestre sin salida en el continente asiático. Taft también atacaba la afirmación del presidente de su derecho a usar armas atómicas y a enviar tropas fuera del país bajo su autoridad. Hubo un interesante ataque contra el senador Taft lanzado por el muy influyente liberal belicista M.C. George Bundy. Bundy expresaba preocupación porque la clara victoria en su reelección indicara un apoyo popular a la limitación del poder ejecutivo para liderar a Estados Unidos en conflicto sin aprobación del Congreso. Como decía Leonard Lichio, la preferencia de Taft por las negociaciones en lugar del derramamiento de sangre en intervenciones militares le parecía a Bundy una renuncia a afirmar el liderazgo global de Estados Unidos contra el comunismo y una actitud defectuosa de duda, desconfianza y miedo hacia el propósito nacional de Estados Unidos en el mundo. Bundy declaraba que la búsqueda normal de paz de un estadista debe descartarse y ser reemplazada por el manejo del poder, aplicando diplomacia y poder militar en una lucha permanente contra el comunismo mundial en guerras limitadas, alternando con periodos limitados de paz. Por eso Bundy criticaba a Taft por «apaciguador» al oponerse a rodear a la Unión Soviética con alianzas militares y a la intervención en Corea y también por la voluntad de Taft de llegar a un acuerdo con la China comunista para alejarnos de la debacle coreana. Bundy también discrepaba fuertemente con Taft sobre el inicio por parte de este último de un debate abierto sobre la guerra de Corea. Pues Taft había denunciado la idea de un apoyo sin fisuras al presidente en sus aventuras militares, alguien, que se ha atrevido a sugerir críticas o incluso un debate completo, fue calificado en su momento como aislacionista y saboteador de la unidad y la política exterior bipartidista. 109 Bundy, por el contrario, denunciaba la idea de cualquier recriminación o incluso cuestionamiento público de las decisiones de los políticos del Ejecutivo, pues el público sencillamente reaccionaba a doca situaciones concretas sin adoptar las concepciones rígidas de los políticos del propósito nacional. El último impulso político aislacionista de la vieja derecha se produjo en el gran debate que se produjo después de nuestra aplastante derrota a manos de los chinos a finales de 1950, una derrota con la que los chinos habían expulsado de Corea del Norte a las fuerzas estadounidenses. La administración Truman rechazaba tercamente. Reconocer las nuevas realidades y firmar la paz con Corea sobre la base del paralelo 38, condenando así a las tropas estadounidenses a años de fuertes bajas. En respuesta, dos viejos estadistas aislacionistas famosos, Herbert Obert y Joseph P. Kennedy, realizaron dos discursos resonantes y evidentemente coordinados uno detrás de otro en diciembre de 1950, reclamando la evacuación estadounidense en Corea y el fin de la guerra en Asia. El 12 de diciembre, el ex embajador Kennedy señalaba la continuidad durante decenios de su postura aislacionista y antibericista y declaraba, desde el principio, no tuve paciencia con una política que sin el debido respeto hacia nuestros recursos, humanos y materiales, llegaría a compromisos en el exterior que no podríamos cumplir. Como embajador en Londres en 1930, vi lo absurdo de esto cuando los británicos se comprometieron con Polonia en cosas que no podían cumplir y todavía no han cumplido, un compromiso que los llevó a la guerra. Naturalmente, me oponía al comunismo, pero pensaba que si partes de Europa o Asia iban a ser comunistas o incluso se iba a impulsar el comunismo en ellas, no podríamos detenerlo. Por el contrario, debemos estar seguros de nuestra fortaleza y asegurarnos de que no se malgasta en batallas que no pueden ganarse. ¿Pero dónde estamos ahora? Empezando con nuestra intervención en las elecciones italianas y la ayuda financiera y política a Grecia y Turquía, hemos expandido nuestros programas políticos y financieros a una escala amplia casi increíble. Miles de millones de han gastado en el Plan Marsal, más miles de millones en la ocupación de Berlín, Alemania Occidental y Japón. Se ha mandado ayuda militar a Grecia, Turquía, Irán, las naciones del Pacto del Atlántico Norte, la Indochina Francesa y ahora en Corea estamos luchando en la cuarta mayor guerra de nuestra historia. ¿Qué hemos obtenido a cambio de este esfuerzo? Tenemos menos amigos de los que teníamos en 1945. Enfrentarse a esos enormes ejércitos de los países comunistas en el continente europeo o asiático es insensato, pero esa es la dirección hacia la que ha estado tendiendo nuestra política. Esa política es suicida. No nos ha creado ni un amigo. Ha mantenido nuestro armamento disperso por el planeta. Ha elegido un campo de batalla y amenaza con elegir otros imposiblemente eliminados de nuestras fuentes de suministro. No ha contenido el comunismo. Mediante nuestros métodos de oposición ha consolidado el comunismo donde, en caso contrario podría haberse disuelto en sus propias disensiones internas. Nuestra política hoy es política y moralmente una política en quiebra. Kennedy concluía que la única alternativa para Estados Unidos era abandonar toda la política de intervención global y adoptar de nuevo el aislacionismo. No puedo ver otra alternativa que tener el valor de deshacernos de esta política y empezar con las bases que expuse hace más de cinco años. El primer paso de esta política sería salir de Corea, en realidad, salir de todas partes de Asia que no planeemos mantener para nuestra propia defensa. Una política así significa que en el Pacífico elegiríamos nuestros campos de batalla si nos viéramos obligados a luchar y nos los tendríamos determinados por consideraciones políticas e ideológicas que no tienen ninguna relación con nuestra propia defensa. El siguiente paso en esta política es aplicar el mismo principio a Europa. Hoy es ocioso hablar de ser capaces de mantener el frente del Elba o el frente del Rin. ¿Por qué debemos gastar recursos valiosos en intentarlo? Trasladar armas y hombres a una aventura militar quijotesca no tiene ningún sentido. ¿Qué hemos conseguido quedándonos en Berlín? Todo el mundo sabe que podemos ser expulsados en el momento en que Rusia decida expulsarnos. Los miles de millones que hemos derrochado en estas empresas podrían haberse usado mucho más eficazmente en este hemisferio y en los mares que lo rodean. Sin embargo, la gente diría que esta política no contendría al comunismo. ¿Lo hace nuestra política actual? Podemos contener a la Rusia comunista si ésta decide marchar con un prolongado frente de batalla en medio de Europa. La verdad es que nuestra única esperanza real es mantener a Rusia, si decide marchar, en el otro lado del Atlántico y hacer al comunismo demasiado costoso tratar de cruzar el mar. Puede ser que esa Europa durante una década o más se convierta en comunista. Pero, al hacerlo, puede fraccionarse como fuerza unificada. El comunismo todavía tiene que demostrar a sus pueblos que es un gobierno que logrará para ellos un mejor modo de vida. Cuanta más gente tenga que gobernar, más necesario será para los que gobiernen justificarse ante los gobernados. Cuantos más pueblos estén bajo su yugo, mayores serán las posibilidades de revuelta. Además, parece seguro que el comunismo extendido por Europa no se contentaría con estar gobernado por un puñado de hombres en el Kremlin. Tito en Yugoslavia ya está demostrando esto. Mao en China es poco probable que acepte órdenes de Stalin. Después de este pronóstico tan profético, que recibió muchas burlas en su momento, de la inevitable quiebra del monolito comunista internacional, Kennedy añadía valerosamente, por supuesto, esta política será criticada como apaciguamiento. No hay palabra que se use más erróneamente. ¿Es apaciguamiento renunciar a compromisos insensatos y dejar claro exactamente cómo y para qué lucharás? Si es sensato para nuestros intereses no llegar a compromisos que pongan en peligro nuestra seguridad y esto es apaciguamiento, estoy a favor del apaciguamiento. No puedo sino recordar con claridad el tiempo precioso comprado por Chamberlain en Múnich. Entonces aplaudí esa compra, hoy también la aplaudiría. Por el contrario, hoy hemos eludido un Múnich, pero nos acercamos peligrosamente a otro Dunkerque. Personalmente, yo elegiría escapar de este último. Y Kennedy concluía, sobre el embrollo que se estaba produciendo en Asia y en los asuntos exteriores en general, la mitad de este mundo nunca se meterá a los mandatos de la otra mitad. Las dos mitades solo pueden acordar vivir una junto a otra, porque para una absorber la otra es demasiado costoso. Recuerdo que una actitud de realismo como esta está de acuerdo con nuestras tradiciones históricas. Nunca hemos querido una parte de los rasguños de otros pueblos. Hoy los tenemos y nadie parece saber por qué. ¿Qué ganamos apoyando la política colonial francesa en Indochina o el concepto de democracia en Corea de M. R. Sigmundi? ¿Enviaremos ahora a los marines a las montañas del Tíbet para mantener al Dalai Lama en su trono? Puede que sea mejor ocuparnos de nuestros asuntos e interferir solo cuando alguien amenace nuestros negocios y nuestros obares. La política que sugiero nos da además económicamente una posibilidad de mantenernos a flote. Durante años, he argumentado la necesidad de no cargarnos con deuda innecesaria. No hay manera más segura de destruir la base de la empresa estadounidense que destruir la iniciativa de los hombres que la hacen posible. Quienes recuerden 1932 saben demasiado bien los peligros que pueden hacer desde el interior cuando tu propio sistema económico no funciona. Si lo debilitamos siendo pródigos en el gasto, ya sea en otras naciones o en guerras extranjeras, corremos el peligro de precipitar otro 1932 y de destruir el mismo sistema que estamos tratando de salvar. Un Atlas, cuya espalda se curva y cuyas manos están ocupadas en sostener el mundo, no tiene brazos para levantarlos en su propia defensa. Aumentad su carga y lo aplastaréis. Esa es nuestra postura actual. Las sugerencias que hago conservarían a los estadounidenses libres para fines estadounidenses, sin desperdiciarlos en las congeladas colinas de Corea o en llanuras heridas por las batallas de Alemania Occidental. 118 días después, Gerberto Ober respaldaba el discurso de Kennedy con uno propio en una cadena de radio de alcance nacional. Aunque rechazaba llegar tan lejos como Kennedy y de hecho atacaba el apaciguamiento y el aislacionismo, y se burlaba del miedo a los Dunkerque, Ober insistía, debemos afrontar el hecho de que comprometer las dispersas fuerzas terrestres de las naciones no comunistas en una guerra territorial contra esta masa territorial comunista sería una guerra sin victoria, una guerra sin final feliz. Cualquier intento de guerrear contra el comunismo mediante invasiones territoriales a través de las arenas movedizas de China, India y Europa Occidental, es una completa tontería. Sería la tumba de millones de muchachos estadounidenses y acabaría con el agotamiento de este Gibraltar de la civilización occidental. Es instructivo advertir las reacciones del liberalismo organizado ante la tesis Kennedy Diover, una postura apoyada por el senador Taft. Junto con la administración Trumany. Republicanos tan influidos por Wall Street como el gobernador Dewey-Foster Dushes, Nation y New Republic procedieron a calificar de rojos a estos distinguidos líderes de derechas. Nation lanzaba la acusación, la línea que proponen para su país debe hacer que resuenen las campanas en el Kremlin como nunca desde el triunfo en Stalingrado. En realidad, la línea asumida por el Pravda es la de que el antiguo presidente no llevó su aislacionismo lo suficientemente lejos. Y New Republic resumía la postura aislacionista como algo que sostenía que la guerra de Corea era creación, no de Stalin, sino de Truman, igual que Roosevelt, no Hitler, causó la Segunda Guerra Mundial. Y en el deseo de Taft, o Obert y Kennedy de aceptar ofertas soviéticas de negociar la paz, New Republic veía una oposición que no veía nada alarmante en la conquista de Hitler de Europa, y que claramente se tragaría el cebo. Stalin, después de subir la apuesta, como hizo con Hitler, y arrasar Asia, seguiría avanzando hasta que el grupo stalinista de la Torre del Tribune mostrara triunfalmente la primera edición comunista del Chicago Tribune. New Republic se mostraba particularmente preocupada por el hecho de que los aislacionistas condenaron la participación de Estados Unidos en Corea como inconstitucional y dijeron que los únicos fondos disponibles para tropas en el extranjero deberían ser los fondos necesarios para facilitar la evacuación de las fuerzas de Estados Unidos ahora en Corea. Una de las personas a las que se refería indudablemente New Republic como parte del grupo stalinista, en el valientemente aislacionista Chicago Tribune de McCormick era George Morvan Stern, articulista del Tribune y autor de la primera obra revisionista importante, y todavía básica sobre Pearl Harbor, Pearl Harbor, Story of a Secret War. Durante la guerra de Corea, Morvan Stern publicó un brillante artículo que resumía el siglo de imperialismo estadounidense en el Semanario Derechista de Washington Human Events, que entonces aceptaba material aislacionista, pero que se convertiría, tras la renuncia de Félix Morley, en un tabloide sensacionalista favorable a la belicista nueva derecha. Morvan Stern escribía, al final del siglo XIX, Estados Unidos empezó a especular con aquellas instigaciones del imperialismo y el altruismo que han generado jugarretas en tantos estados pujantes. El siniestro español ofrecía un saco de boxeo apropiado. Dos días antes de que McKinley fuera al Congreso con un discurso altamente equívoco que era una invitación abierta a la guerra, el gobierno español había aceptado las demandas de armisticio en Cuba y la mediación estadounidense. No hubo ninguna buena razón, pero hubo guerra de todos modos. Terminamos la guerra con un par de costosos protectorados, pero fue bastante como para embriagar a quienes ahora se estacían ante la visión de la expresión, liderazgo mundial. McKinley testificaría que, rezando de rodillas en solitario por la noche, había sido guiado a la comprensión de que debíamos alentar y civilizar a los filipinos. Afirmaba que la guerra había traído nuevos deberes y responsabilidades que debemos atender y cumplir al convertirnos en una gran nación sobre cuyo crecimiento y desarrollo desde su inicio el gobernante de las naciones ha hecho recaer el alto mando y la obligación de civilización. Este tipo de tonterías exaltadas resulta familiar para cualquiera que conociera posteriormente los razonamientos evangélicos de Wilson para intervenir en la guerra europea, de Roosevelt prometiendo el milenio, de Eisenhower valorando la cruzada en Europa, que por alguna razón se volvió amarga o nuestros Truman, Stevenson, Paul Douglas o el New York Times predicando la guerra santa en Corea. Una propaganda omnipresente ha creado un mito de inevitabilidad en la acción estadounidense. Todas las guerras fueron necesarias, todas las guerras fueron buenas. La carga de la prueba corresponde a quienes sostienen que Estados Unidos está mejor, que la seguridad estadounidense ha mejorado y que las perspectivas de paz mundial han aumentado por la intervención estadounidense en cuatro guerras en medio siglo. La intervención empezó con un engaño de McKinley y acaba con engaños de Roosevelt y Truman. Tal vez tendríamos una política exterior racional, si los estadounidenses pudieran darse cuenta de que la primera necesidad es la renuncia a la mentira como instrumento de política exterior. 9. El renacimiento de la posguerra 3. Libertarios y política exterior. Uno de los más brillantes y contundentes ataques contra la política exterior de la Guerra Fría en esta época provino de la pluma del veterano conservador y publicista de libre mercado Gerard Garrett. En su panfleto, The Rise of Empire, publicado en 1952, Garrett empezaba declarando, «Hemos cruzado la frontera que separa la república y el imperio». Uniendo su tesis con su panfleto de la década de 1930, de Revolución Was, que denunciaba el advenimiento del despotismo estatista y ejecutivo nacional dentro de la forma republicana bajo el New Ideal, Garrett veía de nuevo una «revolución dentro de las formas» de la vieja república constitucional. Después de que el presidente Truman, solo y sin consentimiento ni conocimiento del Congreso, declarara la guerra al agresor coreano, a 7.000 millas de distancia, el Congreso convalidó su usurpación de su poder constitucional exclusivo para declarar la guerra. Más aún, sus partidarios políticos en el Congreso arguían que en el caso moderno esa frase en la Constitución que confería al Congreso el poder único para declarar la guerra estaba obsoleta. Los partidarios de MR Truman alegaban que en el caso de Corea su actuación era defensiva y por consiguiente formaba parte de su poder como comandante en jefe. En ese caso, para hacerlo constitucional, estaba legalmente obligado a pedirle posteriormente al Congreso una declaración de guerra. Nunca lo hizo. Durante una semana el Congreso solo supo por los periódicos la noticia de la entrada del país en una guerra, entonces el presidente llamó a algunos de sus líderes a la Casa Blanca y les dijo lo que había hecho. Unos meses después, MR Truman envió tropas estadounidenses a Europa para que se unieran a un ejército internacional, y lo hizo no solo sin una ley, sino sin siquiera consultar al Congreso, desafiando al poder del Congreso para que lo impidiera. 116. Garrett observaba que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado pidió entonces al Departamento de Estado que expusiera la postura del Poder Ejecutivo con respecto al poder del presidente de enviar tropas al extranjero. El Departamento de Estado declaró que «la doctrina constitucional se ha ajustado en buena parte a las necesidades prácticas». El uso del poder constitucional para declarar la guerra, por ejemplo, ha caído en suspensión debido a que las guerras ya no se declaran con anticipación. Garrett agregaba que César podría haberlo dicho en el Senado Romano, y que esta declaración es como una previsión de intenciones ejecutivas, una manifestación de la mentalidad del Ejecutivo, un desafío mortal al principio parlamentario. ¿Cuáles serán, entonces, las características de un imperio? El primer requisito, declaraba Garrett, era que «el poder ejecutivo del gobierno será el dominante». Pues lo que el imperio necesita por encima de todo es un poder ejecutivo que pueda tomar decisiones inmediatas, como la decisión tomada en medio de la noche por el presidente de declarar la guerra al agresor en Corea. En años anteriores, agregaba, se suponía que la función del Congreso era hablar en nombre del pueblo estadounidense. Pero ahora es el presidente poniéndose al frente del gobierno ejecutivo, quien dice, «Hablo, en nombre del pueblo, oh, tengo un mandato del pueblo». Ahora, mucho más que el Congreso, el presidente actúa directamente sobre las emociones y pasiones de las personas para influir en su forma de pensar. Al controlar el Ejecutivo, controla la mayor maquinaria de propaganda del mundo. El Congreso no tiene un aparato de propaganda en absoluto y continuamente se encuentra bajo la presión de las personas que se han visto manipuladas a favor o en contra de algo por las ideas y pensamientos por el material difundido por las oficinas administrativas en Washington. Los poderes del Ejecutivo son engrandecidos por delegación del Congreso, por una reinterpretación continua del texto de la Constitución, por la aparición de un gran número de oficinas administrativas dentro del Ejecutivo, por usurpación y como corolario natural de la intervención cada vez mayor del país en asuntos exteriores. Una segunda característica de la existencia de un imperio, continúa Garrett, es que la política interior se subordina a la política exterior. Esto es lo que ocurrió en Roma y en el Imperio Británico. También nos está pasando a nosotros, pues al convertir la nación en un estado guarnición para construir la maquinaria de guerra más terrible que jamás haya sido imaginada en la tierra. Toda la política interior está condenada a estar condicionada por nuestra política exterior. La voz del gobierno está diciendo que si nuestra política exterior fracasa estaremos arruinados. Es un todo o nada. Nuestra supervivencia como nación libre está en peligro. Eso simplifica las cosas, pues en ese caso no hay política interior que no pueda tener que sacrificarse ante las necesidades de una política exterior, incluso la libertad. Si el costo de defendernos, no solamente nosotros mismos, sino todo el mundo norruso nos amenazara con destruir nuestra solvencia, aún así, deberíamos seguir adelante. Ya no podemos escoger entre la paz y la guerra. Hemos adoptado una guerra perpetua. Donde sea y donde quiera que nos ataque el agresor ruso, en Europa, Asia o África, allí nos hemos de enfrentar a él. Estamos así comprometidos por la doctrina Truman, por la exposición de nuestras intenciones, por ubicar globalmente nuestras fuerzas armadas y por compromisos formales tales como el Tratado del Atlántico Norte y el Pacto del Pacífico. Y además, será una cuestión de supervivencia y de lo relativamente importantes que sean las políticas internas mencionar, por ejemplo, los derechos de propiedad privada, cuando, si es necesario, puede confiscarse toda propiedad privada o tocando la libertad individual, cuando, si necesario, todo el trabajo puede ser reclutado. La mentalidad estadounidense ya está condicionada. Luego Garrett, él mismo, proféticamente, señalaba la visión profética y perspicaz del editorial del New York Times del 31 de octubre de 1951, detallando los cambios permanentes en la vida estadounidense debidos a la guerra de Corea. El Times escribía, nos estamos embarcando en una movilización parcial para la que se han asignado ya unos 100.000 millones de dólares que ya están disponibles. Nos han obligado a activar y expandir nuestras alianzas hasta un costo total de unos 25.000 millones de dólares, para presionar al rearme a enemigos anteriores y para dispersar nuestras propias fuerzas armadas por bases militares en todo el mundo. Finalmente nos hemos visto obligados no sólo a mantener sino a expandir el reclutamiento y a presionar para un sistema de formación militar universal que afectará a la vida de toda una generación. El esfuerzo productivo y la carga impositiva que son el resultado de estas medidas, están cambiando el patrón económico del territorio. Lo que no se comprende tan claramente, aquí ni en el extranjero, es que estas no son medidas temporales para una emergencia temporal, sino más. Viene el inicio de todo un nuevo estatus militar para Estados Unidos, que ciertamente parecer que permanecerá entre nosotros durante mucho tiempo. Garrett, avalando esta percepción, agregaba sardónicamente que, probablemente nunca antes, en ninguna época histórica, podría haberse hecho un pronóstico tan terrible con este tono, un tono posible por el mito de que este nuevo estado de cosas era, no la cosecha de nuestra política exterior, sino que va actuando por medio de los rusos para hacernos daño, sin más responsables. Una tercera característica del imperio, continuaba Garrett, es la ascendencia del pensamiento militar. Garrett se daba cuenta que el gran símbolo de la mentalidad militar americana era el edificio del Pentágono en Washington, construido durante la Segunda Guerra Mundial con una previsión de una guerra perpetua. Allí, en el Pentágono, se concibe la estrategia global, allí, no se sabe cómo, se llega a su costo estimado, y la rodea nuestro telón de acero. El Pentágono le permite al público conocer sólo la información que desea que se sepa, el resto está marcado como, clasificado, o, restringido, en nombre de la Seguridad Nacional y ni el mismo Congreso lo puede conseguir. Por. Supuesto, es así como debe de ser, los secretos más importantes del imperio son secretos militares. Garrett continuaba citando la devastadora crítica de nuestro estado guarnición por parte del general Douglas MacArthur, hablar de una amenaza inminente a nuestra seguridad nacional a través de fuerza externa es una tontería. Ciertamente, es una parte de los patrones generales de una política equivocada el que nuestro país esté ahora dirigido hacia una economía armamentística que fue concebida por una psicosis artificial inducida por la histeria vericista y alimentada por una propaganda incesante de miedo. Aunque esa economía puede producir una sensación de aparente prosperidad, descansa sobre una base ilusoria de completa falta de fiabilidad y lleva a nuestros líderes políticos a tener así más miedo a la paz que a la guerra. Garrett interpreta luego esta cita como sigue, la guerra se vuelve un instrumento de política interna. El gobierno puede aumentar o disminuir el ritmo del gasto militar, según decidan los planificadores que lo que la economía necesita es un poco más de inflación o un poco menos. Y, como estaba previsto, cuando el gobierno ejecutivo decidió controlar la economía tenía un interés propio en el poder de inflación, así que ahora podemos percibir que también tendrá una especie de interés propietario en la institución de la guerra perpetua. Una cuarta característica del imperio, continuaba Garrett, es que es un sistema de naciones satélites. Hablamos solamente de satélites rusos y con desprecio, pero hablamos de nuestros grandes satélites o aliados y amigos como naciones amantes de libertad. El significado de satélite es un seguro de vida. ¿Cómo señala Garrett cuando la gente dice que hemos perdido China o que si perdemos Europa será un desastre? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos perder China o Europa si nunca nos han pertenecido? Lo que quieren decir es que hemos perdido o podemos perder el seguimiento de pueblos dependientes que actúan como una guardia exterior. Armados con una amplia gama de satélites, encontramos entonces que, para que uno solo de ellos nos involucre en una guerra basta con que el poder ejecutivo en Washington decía que su defensa es esencial para la seguridad de Estados Unidos. El sistema tuvo su origen en la ley de préstamo y arriendo de 1941. Garrett concluía que el centro imperial está impregnado por el miedo a estar solos en el mundo, sin satélites. El miedo finalmente asume la fase de obsesión patriótica. Es más fuerte que cualquier partido político. La convicción básica es sencilla. No podemos estar solos. Una economía capitalista, aun cuando posea la mitad del poder industrial del mundo, no puede defender su propio hemisferio. Podría ser capaz de salvar el mundo, pero sola no puede salvarse a sí misma. Debe tener aliados. Afortunadamente, está capacitada para comprarlos, sobornarlos, armarlos, alimentarlos y vestirlos. Puede costarnos más de lo que podemos permitirnos, pero aún así tenemos que tenerlos o pereceremos. La última característica del imperio es un complejo de jactancia y miedo. Aquí Garrett llega al núcleo de la psicología imperial. Por un lado, jactancia, las gentes del imperio, son poderosas. Han realizado obras prodigiosas. Así es como deben haberse sentido los que vivieron la grandeza que fue Roma. Así se sintieron los británicos mientras gobernaban el mundo. Así es como se siente los estadounidenses ahora. Mientras asumimos responsabilidades ilimitadas en todo el mundo, mientras se votan decenas de miles de millones de dólares con la intención de una expansión global eterna, solamente hay desdén para aquel que dice, no somos infinitos. La respuesta es, podemos hacer lo que queramos hacer, pero además de la jactancia está el miedo. Miedo al bárbaro. Miedo a estar solos. Llega un momento en que la guardia, es decir, tu sistema de satélites es una fuente de miedo. Los satélites son muchas veces voluntariosos y, cuanto más confías en ellos, más voluntariosos y demandantes se vuelven. Por tanto, hay miedo a ofenderlos. ¿Cómo se comportarán cuando haya que ponerlos a prueba, cuando se enfrenten, a la terrible realidad de convertirse en el campo de batalla europeo en donde se defenderá la seguridad de Estados Unidos? Si titubean o fallan, ¿en qué se convertirá el armamento que les hemos proporcionado? Tras concluir que ya tenemos todas las características del imperio, Garrett señala que Estados Unidos, como los imperios anteriores, se siente, prisionero de la historia. Los estadounidenses se sienten de alguna manera obligados a interpretar su supuesto papel en el escenario mundial. Pues más allá del miedo está, la seguridad colectiva, y más allá hay, una idea superior. En resumen, nos toca. ¿Nos toca hacer qué? Nos toca asumir las responsabilidades de liderazgo moral en el mundo. Nos toca mantener un equilibrio de poder contra las fuerzas del mal en todas partes, en Europa y Asia y África, en el Atlántico y el Pacífico, por aire y por mar, siendo el malo en este caso los bárbaros rusos. Nos toca mantener la paz del mundo. Nos toca salvar la civilización. Nos toca servir a la humanidad. Pero este es idioma del imperio. El imperio romano nunca dudó de que era el defensor de la civilización. Sus buenas intenciones eran paz, ley y orden. El imperio español le agregó la salvación. El imperio británico le agregó el noble mito de la responsabilidad del hombre blanco. Nosotros le hemos agregado libertad y democracia. Aún así, cuanto más se le pueda agregar, más es el mismo idioma. El idioma del poder. Garrett termina su espléndido trabajo reclamando la recuperación del territorio perdido, de la libertad y el republicanismo de la tiranía ejecutiva y del imperio. Pero, como señalaba, debemos encarar el hecho de que el costo de salvar la república puede ser tan extremadamente alto como el costo de crearla en un principio, hace 175 años, cuando el amor por la libertad política era una pasión poderosa y la gente estaba dispuesta a morir por ella. La desaceleración causaría una sacudida terrible. ¿Quién dirá, ahora? ¿Quién está dispuesto a encarar las realidades graves y peligrosas de la deflación y la depresión? Sin duda la gente sabe que puede volver a tener su república si la desea lo suficiente como para luchar por ella y pagar el precio. Lo que pasa es que todavía no ha aparecido un líder con valentía para hacerlos escoger. No menos entusiasta era la devoción por la paz y la oposición a la guerra de Corea y al militarismo, de la reducida rama libertaria del movimiento de la vieja derecha. Así, Leonard Reed publicó un potente panfleto, Caan Sians on the Battlefield, 1951, en el cual se imaginaba a sí mismo como un joven soldado estadounidense muriendo en el campo de batalla en Corea y dialogando con su propia conciencia. La conciencia le informa al soldado de que aunque en muchos aspectos eras una excelente persona, tu historial muestra que mataste a muchos hombres, tanto coreanos como chinos, y también fuiste responsable de la muerte de muchas mujeres y niños durante esta campaña militar. El soldado le responde que la guerra fue buena y justa, que teníamos que parar la agresión comunista y la esclavitud de personas por dictadores. La conciencia le pregunta, ¿mataste a esas personas en defensa propia? ¿Estaban amenazando tu vida o la de tu familia? ¿Estaban en tus playas, a punto de esclavizarte? El soldado le responde de nuevo que estaba sirviendo la inteligente política exterior de Estados Unidos que prevé las acciones de nuestros enemigos derrotándolos antes en ultramar. Entonces la conciencia de Reed responde, gobiernos y similares son simplemente expresiones, meras abstracciones detrás de las cuales las personas muchas veces buscan esconder sus acciones y responsabilidades. En el templo del juicio al cual estás a punto de entrar, probablemente solo se fijen en los principios. Es casi seguro que allí encontrarás que no hay distinción entre nacionalidades o entre razas. Un niño es un niño, con el mismo el derecho que tuvo a una oportunidad para su autorrealización. Quitar una vida humana, de cualquier edad, de cualquier color, es quitar una vida humana. De acuerdo con tus nociones, nadie es responsable de las muertes de esas personas. Pero, aún así, fueron destruidas. Aparentemente, esperas que instituciones colectivas como el ejército o el gobierno carguen con tu culpa. Acerca de culpabilidad, la conciencia agrega que no puede haber ninguna distinción entre quienes disparan y quienes ayudan al acto, ya sea que detrás de la línea de combate fabricando municiones o sometiéndose a pagar impuestos de guerra. Además, la culpa parecería mayor por parte de quienes recurrieron al poder coercitivo del gobierno para que sacrifiques tu hogar, tu fortuna, tu oportunidad de autorrealización, tu vida, sacrificios que parece que ninguno de ellos está dispuesto a hacer. Al presentar su panfleto, Reed escribía, la guerra es el mayor enemigo de la libertad y el enemigo mortal del progreso económico. Secundando ese punto de vista estuvo el líder libertario F. A. Boldy, Harper, en un panfleto de la FEE, In Search of Peace, publicado el mismo año. Harper escribía, probablemente se lancen acusaciones de pacifismo a cualquiera que en tiempos conflictivos plantee cualquier pregunta acerca de la carrera de armamentos. Si pacifismo significa aceptar la causa de paz, estoy dispuesto a aceptar la acusación. Si significa oponerse a toda agresión contra otros, también estoy dispuesto a aceptar esa acusación. Ahora es urgente para el interés de la libertad que muchas personas se vuelvan pacificadores, así es que la nación va a la guerra, mientras la guerra sigue, el verdadero enemigo, la idea de esclavitud, olvidado desde hace mucho tiempo y camuflado por los procesos bélicos, va camino a la victoria en ambos campos. Otra evidencia de que en la guerra el ataque no se dirige contra el verdadero enemigo es el hecho que nunca parecemos saber qué hacer con la victoria. Los pueblos liberados serán fusilados o llevados a campos de prisioneros o qué. Se moverán las fronteras. Habrá más destrucción de las propiedades del derrotado. Ok, tampoco las ideas de Karl Marx pueden destruirse por el asesinato o suicidio de su máximo exponente o de miles o millones de devotos. Mucho menos pueden destruirse las ideas de Karl Marx asesinando a víctimas inocentes de la forma de esclavitud que éste defendía, ya fueran reclutados en ejércitos o víctimas atrapadas en el camino de la guerra. Harper agregaba más tarde que Rusia supuestamente era el enemigo, porque nuestro enemigo era el comunismo. Pero sí es necesario que adoptemos todas esas medidas socialistas comunistas para así luchar contra una nación que las ha adoptado, porque han adoptado estas medidas, para qué luchar. ¿Por qué no unirnos a ella desde el principio y evitar derramamientos de sangre? No hace sentido hacer crecer en nuestras mentes un odio violento contra un pueblo que es víctima del comunismo en una nación extranjera, cuando los mismos grilletes gubernamentales nos están haciendo serviles a fuerzas y liberales en nuestro país. Dean Russell, otro miembro de la FEE, se sumaba a la descarga antimilitarista. Quienes defienden la pérdida temporal de nuestra libertad para preservarla permanentemente están defendiendo una sola cosa, la abolición de la libertad. Para luchar en el extranjero contra una forma de esclavitud. Defienden una forma de esclavitud en nuestro país. Por muy buenas que puedan ser sus intenciones, estas personas son enemigas de vuestra libertad y de mi libertad y les temo mucha más que a una potencial amenaza rusa a mi libertad. Estos sinceros, pero altamente emocionales patriotas son una amenaza clara y presente para la libertad, los rusos siguen estando a miles de millas de distancia. Los rusos solo nos atacarían, señalaba Russell, por una de dos razones, miedo a nuestras intenciones o represalia ante nuestras acciones. El miedo ruso se evaporaría si retiráramos nuestras tropas y compromisos militares de vuelta al hemisferio occidental y nos quedáramos allí. Mientras mantengamos tropas junto a las fronteras de Rusia, cabe esperar que los rusos actúen de la manera en que actuaríamos si Rusia situara tropas en Guatemala o México, incluso si esos países quisieran que entraran los rusos. Dean Russell concluía su crítica a la política exterior estadounidense, «No veo más lógica en pelear contra Rusia sobre Corea o Mongolia exterior que en luchar contra Inglaterra por Chipre o contra Francia por Marruecos». Los hechos históricos de imperialismo y las esferas de influencia no son razones suficientes como para justificar la destrucción de la libertad dentro. De Estados Unidos y convertirnos en un estado guarnición permanente y ubicar reclutas por todo el mundo. Nos estamos convirtiendo rápidamente en una caricatura de aquello que profesamos odiar. Mi propia reacción al comienzo de la guerra de Corea fue vehemente y amarga y escribí una filípica a un desorientado amigo liberal que creo bastante sólida a la vista de los años siguientes. Vine a enterrarla liberá, no a alabarla, como podría alabarla cuando el noble bruto, la socialdemocracia, ha llegado a su máxima floración. ¿Qué teníamos bajo el régimen de la libertad? Más o menos teníamos libertad para decir lo que nos pareciera, trabajar donde quisiéramos, ahorrar o invertir capital, viajar a donde nos diera la gana, teníamos paz. Todas estas cosas estuvieron muy bien en su momento, pero ahora tenemos socialdemocracia. La socialdemocracia tiene el servicio militar para que así todos podamos luchar por una paz y una democracia duraderas alrededor del mundo, racionamientos, control de precios, asignación, el reclutamiento de trabajadores, para que todos podamos servir a la sociedad con nuestras mejores capacidades, altos impuestos, finanzas inflacionarias, mercados negros, una saludable expansión económica. Lo mejor de todo es que tendremos una guerra permanente. El problema, como todos sabemos, de las guerras anteriores es que terminaron demasiado rápidamente. Pero ahora parece que ese error se ha rectificado. Podemos proclamar como nuestro objetivo la ocupación de Rusia durante 20 años para educar de verdad a su pueblo en los gloriosos principios de nuestra propia socialdemocracia. Y, si verdaderamente queremos luchar por la democracia, tratemos de ocupar y educar a China durante un par de generaciones. Eso nos mantendrá ocupados durante un tiempo. En la última guerra, nos obstaculizaron unos pocos obstruccionistas, aislacionistas, antediluvianos, que se resistieron a pasos tan sanos como el reclutamiento de todo trabajo y capital y la planificación total para la movilización por políticos, economistas y sociólogos benevolentes. Pero bajo nuestra configuración bélica permanente podemos impulsar fácilmente este programa. Si alguien protesta, podemos acusarle de dar ayuda y consuelo a los comunistas. Los demócratas ya han acusado al reaccionario obstruccionista, senador Jenar R.A.I.N.D., de seguir la línea estalinista. Sí, los obstruccionistas están derrotados. La socialdemocracia tiene poco que temer de ellos. Sea quien sea el genio que pensó en la idea de la guerra permanente, hay que darle las gracias. Podemos prever periodos de unidad. Nacional, de quintuplicar la renta nacional, etc. Pero hay una pequeña mosca en la sopa que algún obstruccionista puede mencionar, los muchachos que actualmente están luchando podrían tener algunas objeciones. Pero eso lo podemos corregir con una campaña sobre la verdad, dotada con unos 300.000 millones de dólares, encabezada por, digamos, Archibald Macleys, para que sepan para que pelean. Y tenemos que imponer sacrificios equivalentes en el frente interior, para que nuestros muchachos sepan que las cosas con casi igual de duras dentro del país. Ahí están. La disposición del mundo feliz del socialismo democrático. La libertad es un precio barato que pagar. Espero que os guste. 128.10. El renacimiento de la posguerra 4. El canto del cisne de la vieja derecha además de ser una firme oponente contra la guerra y el militarismo, la vieja derecha del periodo de posguerra también tenía una honradez vigorosa y casi libertaria en asuntos internos. Cuando se inició una huelga del ferrocarril por toda la nación, fue el liberal Harry Truman quien propuso militarizar a los huelguistas y obligarlos a que continuaran trabajando y fue el senador Tuft quien lideró la oposición a esta propuesta calificándola como esclavitud. La National Association of Manufacturers, NAM, en aquellos tiempos anteriores a que el liberalismo de las grandes corporaciones y empresas la hubiera conquistado en nombre de una asociación de gobierno e industria, adoptó una firme postura de la IC Faire. Su economista de plantilla, Noël Sarchant, creía en el libre mercado y el decano de la economía de la IC Faire, Ludwig von Maïssis, era uno de los consultores de la NAM. En aquellos días, la NAM estaba sobre todo orientada a las pequeñas empresas y, de hecho, varias organizaciones de pequeños empresarios formaban la base empresarial de la derecha organizada. Por cierto, fue en las altas esferas de la NAM donde Robert Bech conoció el punto de vista anti-establishment que más tarde surgiría como Lion Beach Society. Pero aún en esos tempranos tiempos se exponía con letras grandes que la NAM era una organización de la IC Faire. El primer gran cambio llegó en la primavera de 1947, después que una mayoría conservadora republicana hubiera acaparado las dos cámaras del Congreso con un levantamiento masivo de votantes contra el Ferdeali parcialmente como reacción contra el poder del sindicalismo. La NAM, desde la entrada en vigor de la ley Wagner, había reclamado año tras año que se derogara en su totalidad, derogando por consiguiente los privilegios especiales que dicha ley concedía a los sindicatos organizados. Cuando empezó el octogésimo congreso en el invierno de 1946, la NAM, que finalmente tenía la oportunidad de conseguir la derogación de la Wagner, cambió su postura en una dramática batalla donde los liberales de las grandes empresas derrotaron al viejo la IC Faire, encabezados por B. Hutchinson, de la Kriegler, quien también era fideicomisario importante de la FEE. La NAM, casi a punto de lograr una victoria importante para la IC Faire en las relaciones laborales, dio un giro de centésimo octogésimo y simplemente pidieron extender los poderes del National Labor Relations Board, NLRB, para regularizar los sindicatos, así como las empresas, una idea que pronto tomó forma en la ley Taft-Harley. Fue la ley Taft-Harley la que completó el proceso de la ley Wagner de apaciguar, así como privilegiar, al sindicalismo industrial, y llevó al nuevo movimiento sindical a una confortable asociación menor con las grandes empresas y el gran gobierno que también conocemos hoy. De nuevo Taft, frente a los puristas y los derechistas, extremos, en el Congreso, adoptó una postura conciliadora. Algo en lo que estaba especializada la vieja derecha eran los cotilleos contra el aparato político. Las columnas EARS de Westbrook-Paylar fueron uno de sus mejores ejemplos. Pero fue particularmente delicioso el chisme contra Wall Street del Chicago Tribune dirigido por el coronel McCormie. Pues el tribune comprendía claramente y ninguneaba al aparato anglófilo de Wall Street, que dirigía y todavía dirige este país y no temía continuar cotilleando sobre de esta élite dirigente. Los viejos archivos del Chicago Tribune son una rica fuente de información para el historiador contrario a la establishment. Un ejemplo es una serie de artículos de William Fulton y otros en el Tribune del 15 al 31 de julio de 1951, de lo que podríamos llamar Revisionismo de la beca Rhodes, por el que los periodistas hallaban la influencia anglófila de la beca Rhodes en quienes desarrollaban la política exterior del gobierno de Estados Unidos. El título de la serie era El objetivo de Rhodes, devolver Estados Unidos al imperio británico. Se calificaba como becarios Rhodes a dirigentes estadounidenses internacionalistas como Dean Lask, George M.C. G.E., Stanley K. Hornbeck, W.W. Walton Butterworth, el profesor Bernadette E. Smith Ernest A. Gross, estudiante de Oxford, aunque no estrictamente becario de Rhodes, igual que Henry R. Luce, Clarence K. Strade, Frank E. Dalat y muchos otros, incluyendo algunos ligados al Consejo de Relaciones Exteriores, las fundaciones Carnegie y Rockefeller, y el New York Times y el Herald Tribune. Una de los más cotilleos más sofisticados de la derecha en esta época lo inició el comité y de la Cámara para investigar a las fundaciones exentas de impuestos durante 1953 a 54. Plagado de conservadores prominentes como el abogado René Wormser, hermano de Félix E. Wormser, secretario de interior de Eisenhower, y Norman Doe, el comité y se centró en supuestas relaciones de comunistas y también liberales y socialistas con las grandes fundaciones, Rockefeller, Carnegie, Ford, etc. Pero, además, el comité atacaba a las grandes fundaciones que invariablemente patrocinaban estudios de orientación empírica y cuantitativa en las ciencias sociales, llevando así a estas disciplinas a una promoción, cientifista, de una dudosa tecnocracia, libre de valores, diferentes, descuidando lo cualitativo y lo ético. Aquí, el comité RIS, siguiendo las críticas investigadoras del empirismo liberal y el cientifismo planteadas por F.A. Hayek, y por el sociólogo conservador Albert H. Haabs, de la Universidad de Pensilvania, se topó con un defecto extremadamente importante en la nueva ciencia social de posguerra, pero las ideas del comité quedaron sepultadas ante una avalancha de vituperios en la prensa de la establishment. El hombre fundamental en el comité, obstruyendo sus propósitos y encallada asociación con la Casa Blanca de Eisenhower, fue el representante Wayne Hayes, de Ohio, un demócrata de Truman y luego de Laindon Johnson. Algunas de las declaraciones de científicos sociales disidentes, contrarios a lo cuantitativo ante el comité resultan una lectura fascinante a la vista del redescubrimiento por la nueva izquierda en años recientes de un punto de vista contrario al empirismo, pseudociencia social, libre de valores. Así, el sociólogo James H. S. Baazar, de la Universidad de Pensilvania, escribía al comité RIS, puede encontrarse un valioso resumen del trabajo del comité en un libro de su consejero general, René A. Wormser, Foundations, Tale Power and Influence, Nueva York, de Binadair, 1958. Algunos títulos de los capítulos de Wormser son ilustrativos, la política en las ciencias sociales, la exclusión del disidente, el cientifismo promovido por las fundaciones, los ingenieros sociales y la manía de encontrar hechos, investigación en masa, integración y conformidad. Wormser señala que las fundaciones fueron capaces de obligar al comité a despedir a dos miembros del personal particularmente expertos en el tema al inicio de la investigación. Estos dos hombres eran de tendencias libertarias, mi amigo George B. D. Usar, cercano a la gente del Chicago Tribune, y el economista vienés Dr. Carl Ettinger, amigo de Ludwig von Maïssis. Los estudios inconclusos de Ettinger habrían investigado las maneras de financiar las universidades, así como una revisión del control de las revistas académicas como un instrumento de poder y su relación con las fundaciones, y un estudio de la interrelación entre fundaciones, institutos de investigación y gobierno. Para tener un conocimiento completo del Comité ERIS, ver las audiencias ante el Comité Especial para Investigar Fundaciones y Organizaciones Comparables Libres de Impuestos, Cámara de Representantes, 83º Congreso, 2ª Sesión, Partes 1 y 2, Washington. D. C. U.S. Government Printing Office, 1954. Para una crítica conservadora de cientifismo en esa época, ver a Albert H. Habs, Social Problems and Scientism, Pittsburgh, Stagpole SEO. 1953, durante algunos años, he considerado con creciente aprehensión el desarrollo de lo que he llamado la Escuela Comptométrica de Investigación en Ciencias Sociales. Con esto me refiero a reunir información detallada de datos sociales y a su manipulación con todas las técnicas estadísticas disponibles. Mi propio interés está más en el desarrollo de las ideas cualitativas. Esto está de acuerdo con mi juicio de la naturaleza del proceso de la vida, que no puede reducirse a fórmulas estadísticas, sino que es una rica y compleja diversificación de relaciones. En una carta típicamente dura, el sociólogo de Harvard, Pikirima. Saroukin afirmaba que las fundaciones discriminaban a favor de la investigación empírica y discriminan grandemente en contra de investigaciones teoréticas, históricas y otras formas no empíricas, ayudadas e instigadas mediante discriminación a favor de modelos matemáticos y mecánicos u otras variedades imitativas de las llamadas ciencias sociológicas naturales. Los resultados de esta ciencia social han sido, en la mayoría de los casos, políticos, perfectamente inútiles y casi estériles, o incluso en algunos casos, bastante destructivos moral y mentalmente para esta nación. Sin embargo, había en el trabajo del comité Riz una grave contradicción interior, una que a largo plazo sería probablemente más destructiva de su funcionamiento que toda la malicia de Wayne Hayes. Era el hecho que los conservadores y cuasi libertarios en el comité estaban usando el arma coactiva del gobierno, un comité del Congreso, para acosar a las fundaciones privadas, ¿y por qué razón? Sobre todo porque supuestamente las fundaciones habían defendido el control público de las organizaciones privadas. Y el comité Riz acabó defendiendo restricciones públicas para las fundaciones privadas. En resumen, el comité pedía más controles públicos sobre las instituciones privadas por el pecado de defender controles públicos para las instituciones privadas. El resultado fue simplemente iniciar la tendencia moderna hacia regulaciones cada vez más estrictas de las fundaciones, pero de ninguna manera cambiar su rumbo ideológico o metodológico. Otra pieza fascinante de cotilleo y análisis combinado de esta época fue un gran y extenso libro del reportero Frank Hughes, del Chicago Tribune, Prejudice and the Press. El libro de Hughes era un largo ataque a la Comisión Corporativa Liberal sobre Libertad de Prensa, que fue financiada en su mayor parte por Henry Luce y encabezada por Robert M. Hutchins. La Comisión, que había publicado su informe en 1947, reclamaba una prensa libre en el sentido moderno de ser responsable, por el contrario, Hughes contraatacaba con la afirmación resonante de la Declaración de Derechos y el viejo ideal estadounidense de la libertad de prensa. Hughes señalaba que la idea básica de los liberales modernos es hacer que la prensa sea responsable ante la sociedad o a la comunidad, lo que solo puede significar ante el gobierno. Si la libertad significa algo en absoluto, la libertad de prensa es libertad ante el gobierno. La gran línea divisoria, el evento que más marcó el fin del viejo aislacionismo de la derecha, fue la derrota del senador Taft ante Eisenhower al optar por él en el Wall Street Journal en la nominación presidencial de 1952. Con los demócratas vulnerables, 1952 era por fin una oportunidad para la vieja derecha de obtener el dominio de la escena nacional. Pero la derrota de Taft en él. Escandaloso robo de la nominación por Eisenhower, juntamente con el fallecimiento del gran senador el año siguiente, acabó con la vieja derecha como parte significativa del partido republicano. En la práctica, también iba a terminar mi propia identificación con el republicanismo y con la «derecha extrema» en el espectro político. No había estado activo en el club de los jóvenes republicanos desde la decepción de la nominación de Dewey en 1948, pero todavía era miembro y Ronnie Ertz, un amigo mío libertario, ejercía cierta influencia en el club como jefe del comité de los almuerzos en el centro de la ciudad, al cual invitábamos a oradores aislacionistas y libertarios. Yo no era entusiasta de Taft en ningún sentido, debido a sus repetidas componendas y pasteleos en asuntos interiores y exteriores, y en la reunión final del club que votó el apoyo presidencial, en la que Taft se ganó una considerable minoría, Ronnie y yo depositamos nuestros dos votos a favor del senador Everett Derxan, R.I. En ese tiempo más inocente, Derxan todavía no se había ganado sus insignias como el político oportunista supremo, por el contrario, bajo la tutela del Chicago Tribune tenía un sólido historial, extremista, de votaciones, incluyendo uno de los pocos votos en contra del servicio militar. Pero en esa misma convención trascendental yo estaba por supuesto a favor de Taft y más aún en contra de la toma, corporativa liberal, izquierdista del control por parte de Wall Street, que conquistó usando una campaña indignante, que sugería que Taft había robado las delegaciones sureñas. Cuando Taft fue eliminado de la nominación, abandoné el partido republicano para no regresar jamás. En las elecciones apoyé a Stevenson, sobre todo como la única manera de que el incubo de Wall Street dejara de estar a las espaldas del partido republicano. Es importante señalar que posteriormente, en la década de 1960 la derecha republicana, la derecha de Goldwater no tuvo ninguna conexión con la vieja derecha de Taft, ni siquiera organizativamente. Así, Barry Goldwater era un delegado de Arizona de Eisenhower. El senador vericista conservador y general, Pat Harley, era un hombre de Eisenhower de Nuevo México. Los dos decanos del lobby chino eran contrarios a Taft. El representante Walter Shad, R. Min, estaba del lado de Eisenhower y el senador William Nowlan, R. Califf, era partidario del gobernador Earl Warren, quien fue decisivo al darle su apoyo al que sobre la cuestión de los delegados del sur. Richard Nixon fue también esencial en el acuerdo de California y tanto Nixon como Warren obtuvieron sus recompensas correspondientes. Y, además, la famosa disputa de las delegaciones del sur. Apenas era lo que parecía superficialmente. Las delegaciones de Taft en el sur eran en buena parte negras, de ahí su sobrenombre de negro y bronceado, y estaban dirigidas por el veterano negro republicano Perry Howard, de Mississippi, mientras que en las delegaciones de Eisenhower los representantes de los empresarios, progresistas, suburbanos blancos del futuro republicanismo sureño eran conocidos apropiadamente como los pálidos. Mientras, fijémonos en la amarga, pero precisa descripción de la derrota de Taft escrita por el reportero Charlie Manley dos años más tarde en el Chicago Tribune, como un ejemplo del estilo de cotilleo de la derecha, bancos de Nueva York, conectados con las grandes corporaciones del país por lazos financieros y directivos entrelazados, ejercieron su poderosa influencia sobre las grandes delegaciones no comprometidas a favor de Eisenhower. Lo hicieron más discretamente, pero no menos eficazmente, que en 1940 cuando inclinaron la Convención Republicana a favor de Wilkie. Tras obtener enormes ganancias debido a las órdenes de ayuda exterior y armamento, los banqueros y jefes de corporaciones se entendían perfectamente. La influencia de Wall Street fue fructífera sobre todo en la delegación de Pensilvania y en la de Michigan. Artur. Sam Murphy, miembro del Comité Nacional de Michigan y el mayor vendedor mundial de Chevrolet, fue recompensado por su entrega de la mayoría de la delegación de Michigan nombrándolo director de campaña de Eisenhower y más tarde presidente de Correos. Charles A. Wilson, presidente de la General Motors Corporation, quien tenía una fuerte influencia sobre la delegación de Michigan, se convirtió en secretario de defensa. Winsor W. Aldrich, jefe del Chasse National Bank y pariente de los hermanos Rockefeller, su testaferro en Wall Street, estaba en Chicago manejando los hilos a favor de Eisenhower y su trabajo supagó con su nombramiento como embajador en Gran Bretaña. Con la elección de Eisenhower, la vieja ala derecha del Partido Republicano empezó a desaparecer del mapa. Pero el senador Taft tuvo un último momento de gloria. En su último discurso sobre política exterior que pronunció antes de su fallecimiento, Taft atacaba la política exterior hegemónica que empezaba a aplicar el secretario de Estado John Foster Duchess, el epítome del belicismo global y el anticomunismo. El hombre que gritaba desde la importante firma de abogados de Wall Street, Tsushivan y Cranwell y fue consejero durante mucho tiempo de las inversiones de los Rockefeller. En su discurso, pronunciado el 26 de mayo de 1953, Taft hizo. Contra las políticas de Duchess la misma crítica que había hecho contra políticas similares de Harry Truman, el sistema de alianzas militares mundiales y ayuda era, la completa antítesis de la Carta de la ONU, una amenaza para la seguridad de Rusia y China, y además no tenía ningún valor para la defensa de Estados Unidos. Taft concentraba en particular su ataque en la naciente política de Duchess en el sudeste de Asia. Estaba especialmente preocupado porque Estados Unidos estaba incrementando en 70% su apoyo a los costos de guerra del régimen títere francés en Indochina contra las fuerzas revolucionarias de Ho Chi Minh. Taft temía, con razón, que la política de Duchess, debido a la inevitable derrota del imperialismo francés en Indochina, acabaría llevando a un inevitable reemplazo por el imperialismo estadounidense y, para Taft, la peor de todas las posibilidades, al envío de fuerzas estadounidenses a Vietnam para luchar contra las guerrillas. Taft declaraba, nunca he pensando que debamos enviar a soldados estadounidenses al continente asiático, lo que, por supuesto, incluye a la propia China e Indochina, sencillamente porque estamos en tal desventaja numérica para pelear en una guerra terrestre en el continente asiático produciría un agotamiento completo aún si pudiéramos ganar. Así que hoy, como desde 1947 en Europa y 1950 en Asia, estamos en realidad tratando de armar al mundo contra Rusia comunista, o por lo menos dando toda la asistencia que pueda ser útil para oponerse al comunismo. Va a ser esta política de unir al mundo libre contra el comunismo en tiempos de paz una práctica política a largo plazo. Siempre he sido escéptico con respecto a la practicabilidad militar de OTAN. Siempre he pensando que no deberíamos intentar pelear con Rusia en tierra en el continente europeo, igual que no deberíamos intentar pelear con China en el continente asiático. En los meses inmediatamente siguientes al fallecimiento de Taft, el apoyo estadounidense a los ejércitos franceses y a su gobierno títere en Vietnam se incrementó enormemente por parte de Dushes, pero mientras Dushes y Nixon instaban al bombardeo de las fuerzas de Ho Chi Minh, el propio Eisenhower, que había recibido una gran influencia de su corta pero profunda asociación con Taft durante y después de la campaña de 1952, escuchaba a los partidarios de Taft en su gabinete, como George Humphrey, y decidía no usar fuerzas estadounidenses directamente en Vietnam sin el consentimiento previo del Congreso. Siguiendo este principio. Taftiano, la administración Eisenhower permitió el gran debate en el Senado, así como la oposición de Gran Bretaña, para bloquear una aventura inmediata en Vietnam. El ex aislacionista Alexander Waii, R. Wyss, resumía el sentir de la mayoría de los republicanos en el Senado cuando declaraba, si tuviéramos guerra durante esta administración, bien podría ser el fin del partido republicano. Y el senador Laindombe Johnson, de Tex, resumía el parecer de los demócratas al decir que se oponía a enviar soldados estadounidenses al lodo y suciedad indochina en una aventura sangrienta para perpetuar el colonialismo y la explotación del hombre blanco en Asia, como resultado de estas presiones, y en desafío Duches, Nixon y el Pentágono. El presidente Eisenhower se inclinó hacia el Acuerdo de Ginebra de 1954. La intervención integral estadounidense en Vietnam fue misericordiosamente pospuesta, aunque por desgracia no se abandonó de forma permanente. Después de su muerte, la influencia del senador Robert Taft en la política exterior americana fue mayor, al menos en ese momento, de lo que había sido nunca durante su vida.